Ron Ron, bienvenidos al canal Azucara, muchas gracias por su apoyo, no se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos, no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon, es un apoyo para seguir creciendo el canal. Es el 29 de agosto de 2009 y la Stark Expo está a punto de comenzar. Aunque el envenenamiento de Stark aún no es profundo, ha construido con éxito una nueva generación de ARG reactor y no puede esperar para mostrárselo a Taylor. En cuanto a por qué Stark estaba tan feliz de cambiarse al nuevo ARG reactor, Taylor se enteró a través de rumores que fue Natasha quien, enojada, arrojó una cinta de video a la cara de Stark antes de renunciar a su trabajo. En cuanto a lo que Stark vio en él, Taylor no lo sabía. En la base de investigación del grupo AMER, Justin llevó a cuatro guardias a pararse frente a Iván Banque con una jaula. Escucha, incluso si no es tu pájaro, es un gran pájaro, entonces, ¿por qué no crees que es tu pájaro? ¿En qué te basas para saber si es tu pájaro? Dímelo y te ayudaré a encontrar un pájaro. Eso se adapta a tu corazón. Justin sostuvo una jaula y dijo con impaciencia. No puede ser tan rígido, tienes que aprender a ser minucioso, no solo me estás ayudando ahora, también te estás ayudando a ti mismo, finges que este es tu pájaro primero, y cuando derrotemos a Stark, definitivamente te convertirás en un ídolo en la mente de la gente, y luego tendrás tiempo para encontrar tu pájaro, no podemos gastar todo nuestro tiempo en encontrar pájaros, después de todo, ¿quién sabe dónde está tu pájaro? Y Iván Banque arqueó las cejas y dijo, hola hombre, dije que este no es mi pájaro. Justin se cubrió la frente y lo disuadió impotente. Hombre, el pájaro que quieres ahora está en manos de Life Foundation, no soy su oponente, no me atrevo a molestarlos, los ojos de Justin se iluminaron de repente. Y se acercó. Frente a la anciana tía, acariciando suavemente su suave apariencia, no pudo evitar abrazar sus muslos, sentir el aroma del aceite del motor en su cuerpo con la nariz y mirar el brillo brumoso del reactor arque en su pecho. Dios mío, es perfecta. La amo tanto. ¿Ya está corriendo, no? ¿No? Dijo Justin emocionado. No estoy listo, no estoy cerca, pero no te decepcionaré, hombre, respondió Iván Banque, apretando un palillo. Acariciando los dos látigos en las manos de la tía vieja e imaginándolos bombeando sobre ella misma, los ojos de Justin brillaron con entusiasmo. ¡No! Creo que estás listo. ¿Me estás mintiendo, no? ¿Tú? Apretando su palillo, Iván Banque se burló y dijo. ¿Cómo podría mentirte, hombre? Este traje es realmente un poco parecido. La vieja tía parece aún más grande y más espantosa de lo que alguna vez fue el señor supremo de hierro, armada con armas hasta los dedos de los pies y tres reactores de arca instalados en el pecho, la cintura y la espalda, pareciendo un monstruo dormido. Las comisuras de la boca de Justin retrajeron una sonrisa y dijo con una pizca de indiferencia en sus ojos. Iván Banque, eres muy deshonesto pero da la casualidad de que encontré un candidato para asumir el cargo. ¿De qué estás hablando? Preguntó Iván Banque mientras daba un paso adelante. Cuatro guardias de seguridad detrás de Justin inmediatamente dieron un paso adelante, agarraron las manos de Iván Banque y lo empujaron al suelo. Ja ja ja, Justin dijo. Quiero quiero agradecerte por tus esfuerzos durante este tiempo, ahora es el momento de disfrutar los frutos de la victoria, ven y conoce a la persona que te reemplazará. Justin sonrió e hizo una reverencia. Entonces Stark, vestido con un delicado traje, con su con la mano izquierda en el bolsillo, con un par de gafas de sol marrones, cabello meticulosamente peinado y una sonrisa burlona en su rostro, se acercó, se quitó las gafas de sol, miró el traje de acero transformado, la sonrisa en su rostro era más como una moza. Y dijo, transformación muy creativa, Iván Banque tu tecnología es muy buena, pero él es mío ahora. Al ver a Stark, los ojos de Iván Banque casi exhalaron fuego y giró la cabeza para mirar a Justin. Stark también giró la cabeza para mirar a Justin, quien se inclinó, dio un paso atrás y le hizo un gesto para que continuara. Stark arrojó el reactor del arca sobre la mesa en el suelo con disgusto y dijo. ¿No crees que alguien realmente vaya a rescatarte, verdad? No pensaste que todo estaba planeado. Los ojos de Iván Banque brillaban de color naranja y el enorme calor hizo que los cuatro guardias fueran completamente insoportables, y rápidamente soltó su mano, Justin también estaba asustado y rápidamente se escondió detrás de Stark. Con una mueca de desprecio en el rostro de Stark, miró a Iván Banque que corría directamente hacia él, levantó la mano y chasqueó los dedos ligeramente. El fuego se apagó e Iván Banque se desplomó en el suelo, mirando a Stark con incredulidad. Stark bajó levemente la cabeza y sonrió lúgubre y aterradoramente, como un demonio acechando en el corazón de Iván Banque. Como dije, todo es una conspiración, desde tu primer paso en Nueva York, ya has caído en la trampa que he preparado. Te dejaré darme todo lo que quieras sin saberlo y voluntariamente, pero lo lamento, tu diseño aún es demasiado rudimentario, pero no te preocupes, te ayudaré a refinarlo y darles un nuevo nombre. Despreciable ladrón. Dijo Iván Banque, levantándose y reprendiéndolo. Sí, los estadounidenses somos ladrones, pero ¿y qué? Los libros de historia siempre registrarán sólo los nombres de aquellos que tuvieron éxito. Mientras hablaba, Stark hizo una seña a Iván Banque y le dijo. Vamos gran hombre, la tecnología no puede vencer. Yo, mi cerebro no se puede comparar conmigo, los trucos no pueden jugar conmigo, ¿por qué no me dejas ver si tus puños son tan vulnerables como tu cerebro? Oh así es la tecnología de tu padre es realmente muy útil. Pero está desactualizado, en comparación con el nuevo elemento descubierto por mi padre, esa vieja tecnología. Planeo usarlo para iluminar mi baño en el futuro. Mientras hablaba, se dio unas palmaditas en el pecho y mostró su última generación de reactor arca. Iván Banque rugió y corrió hacia Stark, pero Stark no entró en pánico, se metió una mano en el bolsillo y con la otra golpeó el puño de Iván Banque, tiró con fuerza y luego cortó la mandíbula de Iván Banque con un cuchillo. Mirando a Iván Banque, que luchaba por caer al suelo, Stark se burló. No, por cierto, por cierto, tu loro sabe bien, pero a mi cachorro le gusta comérselo. Al mirar a Stark, que se iba, los cuatro guardias se acercaron y presionaron la cara de Iván Banque contra el frío suelo. Al descubrir que la crisis había desaparecido, Justin dio un paso adelante y dijo con una sonrisa. ¿Cómo es? ¿Crees que mi nuevo compañero pueda completar esta técnica? Oh no. Es su técnica, no me mires así, hombre, soy diferente a ustedes dos, soy un hombre de negocios, lo que mejor se me da es la observancia y el oportunismo, ustedes dos, los tontos saben a quién ayudar, al menos al menos, realmente te rescatamos de la prisión y te ayudamos a terminar tu trabajo, incluso si al final firmas con el nombre de Stark, ¿qué importa? Mirando al impotente y furioso Iván Banque, Justin hizo una seña a los guardias para que se lo llevarán, luego miró a su amada vieja tía, abrió la puerta y se acercó a Stark. Stark se quitó un anillo de su cuello e inmediatamente lo reemplazó con la cara de Francis. Justin aplaudió. No importa cuántas veces mire esta tecnología, es asombrosa, señor Francis, ¿todavía está satisfecho con la forma en que la manejé durante este tiempo? Tyler miró a Justin y asintió con la cabeza. Es una situación en la que todos ganan, obtuve el Irón Everlord actualizado y tú también tienes la tecnología de Iván Banque. Siento que nuestra cooperación sigue siendo muy agradable. Justin abrió la boca, en realidad prefería el nombre tía vieja. ¿Quieres decir que Iván Banque desapareció de prisión? Preguntó Stark, frunciendo el ceño. La voz magnética de Harvey sonó. Así es, señor Stark, le informé esto hace tres meses, pero en ese momento solo le importaba una cita con la señorita Potts. En ese momento. La mente de Stark estaba llena de extraterrestres, nuevos elementos. Y Potts, y un villano que usa un reactor arc antiguo fue naturalmente colocado en la última fila. No es que Stark menosprecie a Iván Banco, es solo que no esperaba que cuando lo recordara, ya hubiera estado desaparecido durante casi tres meses. Harviss, recupera los registros y descubre quién fue la última persona que vio a Iván Banco. Stark pellizcó e inmediatamente ordenó. Harviss buscó los datos y el rostro de Stark apareció en la imagen final, y Harviss dijo honestamente. Señor, según la lista de visitantes de la prisión, usted es la última persona que vio a Iván Banco, Tony Stark. Frotando. En sus cejas, no había visto a Iván Banco en absoluto, y definitivamente era un funcionario poder llevarse a Iván Banco y dejar el nombre de Stark abiertamente. Y lo que los funcionarios querían obtener al llevarse a Iván Banco. Cada vez que se entera que alguien va a tratar con él, Stark no puede evitar pensar en el nombre de una persona, y él es Justin Amer. Por supuesto, esto no se debe a que haya sido su competidor, ni a que sea fuerte, sino a que lo odia, al igual que un parche de piel de perro que no se puede quitar, siempre tiene que disgustarse y disgustarse a sí mismo cuando no tiene nada que hacer. Entonces, ¿lo hizo esta vez? Harviss, ayúdame a buscar información relacionada con Iván Banco, quiero saber de dónde vino su reactor Ark. Pronto. Aparecieron noticias y documentos frente a Stark. Después de algunas miradas, Stark dijo bruscamente. Entendió por qué, al igual que Abdias, esta también era la herencia de su padre. Está bien Stark se frotó las cejas y murmuró para sí mismo. Si yo fuera ese idiota de Justin Amer y ahora obtuviera el regalo más buscado en este mundo, el Ark Reactor, ¿entonces qué haría? ¿Lo tomaría y lo mostraría? ¿Salir con otros, hacer una fiesta en una fogata o... ¿Qué tal si vamos a la Feria Mundial de Stark y lo mostramos frente a Stark? Solo hay una pregunta. ¿Puede el primitivo de Justin realmente controlar a Iván Bancoe? No. ¿Pienses en Stark? Definitivamente todos lo sorprenderán en esta Feria Mundial de Stark. ¿No entonces, cuándo es la exposición mundial? ¡Bum! Al escuchar el fuerte ruido en lo alto, Stark corrió apresuradamente hacia el traje. Afortunadamente, para probar la brecha entre la nueva generación de Ark Reactor y la vieja generación con Rhodes en los últimos días, ahora está bajo tierra, de lo contrario no sería miserable en este momento. Vestido con su traje, Stark se elevó hacia el cielo, atravesando el techo sobre su cabeza, y vio a un mag gigante agitando su látigo en su mansión, y la voz de Iván Banco sonó desde la enorme armadura. Stark, maldito ladrón, ¿dónde te escondes? No es aquí. Iron Everlord rompió los pilares con un puñetazo. Luego Tyler manipuló a Iron Everlord para que girar a la cabeza bruscamente, miró al robot de Stark, que era varios tamaños más joven que él, y se burló. ¡Bum, bum, te veo! Stark. Esquivó ágilmente el látigo del señor supremo de hierro, pero su casa no tuvo tanta suerte, e incluso el techo se derrumbó bajo este ataque. Este truco se llama poder correr, y el monje no puede huir de la monja. Stark levantó la mano y bombardeó al Iron Everlord a los pies del Iron Everlord dos veces seguidas, y el Iron Everlord estaba inestable y una pierna cayó directamente al sótano. Stark gritó apresuradamente. ¡Rod! Hay una armadura en el almacén que coincide con tu información, por favor póntela y ayúdame. ¡Rod también está aquí! Tyler estaba un poco aturdido, estaba observando en el sistema que no había forasteros aquí que vinieran a atacar furtivamente, ¿por qué no vio cuando llegó Rod? ¡Oh! Es de noche, así que está bien. El señor supremo de hierro se apoyó en una mano, agitó su látigo con la otra y lo azotó hacia Stark. ¡Bang! Stark miró hacia abajo y el látigo pasó sobre su cabeza a un metro de distancia, abriendo otro enorme agujero en la pared de su casa. ¡Hecho! ¿Y bam bam qué, cómo ese pervertido jugaba así con el látigo? ¡Noc! ¡Noc! Tyler levantó una ceja, sonaba como si alguien se estuviera acercando sigilosamente a mi Gio. La mano izquierda se estrelló contra el suelo con un fuerte puño, y todo el suelo cayó instantáneamente, y el hábil conductor Stark despegó en el aire por primera vez, y la máquina de guerra que todavía estaba atacando al señor supremo de hierro Gio no tenía tiempo para reaccionar, y fue montado por el señor supremo de hierro en su conjunto. Tyler miró a Rod desde abajo de su entrepierna y dejó escapar una mueca maliciosa. Trump, y... Se sentó en el cuerpo de la máquina de guerra. ¡The ironic crash! ¡Noc! Tres explosiones, y Tyler giró la cabeza para ver Stark, voló en el aire y continuó atacándolo. Se levantó, agarró las piernas de la máquina de guerra y tiró de Stark. Las dos armaduras que entraron en estrecho contacto, frotaron chispas y luego se estrellaron contra la mansión de Stark, en las ruinas. Levántate, arrojando llamas bajo tus pies, el señor supremo de hierro, quemó el suelo. Bueno, esta armadura es un poco demasiado pesada ahora, y ya no puede volar solo con el equipo de vuelo anterior. Pero, ¡boom! La brecha en su espalda y abdomen se abrió, y los seis pilares de luz levantaron al señor supremo de hierro como un jetpack. El señor supremo de hierro en el aire rompió la última mitad de la pared de la mansión de Stark con un látigo, y luego fingió deliberadamente no ver a Stark y Rhodes, que estaban siendo aplastados en las ruinas, y gritó. ¿Stark? ¿Cuánto tiempo podrás esconderte, podrás esconderte, pero podrás esconder a Pepper? Ustedes los estadounidenses son ladrones, pero hoy les arrebataré sus cosas más queridas. Mientras hablaba, Iron Everlord se elevó en el aire y galopó hacia la ubicación de la Stark Expo. Levantando la pared con una palanca, Rhodes dijo. Vámonos rápido. Hoy vendrá mucha gente a la exposición universal. Stark apretó los dientes y dijo. El traje usado por Ivan Banque es una modificación del que construí en la cueva en ese entonces, su dispositivo volador tiene muchas deficiencias y vuela muy lento, tú ve primero y yo lo haré. Me pondré al día contigo cuando prepare algo. Para ayudar a Stark a interpretar bien esta película, Tyler tuvo que hacer un gran sacrificio, es decir, interpretar a un villano en Iron Man 2. Al principio, Tyler se niega, ¿cómo puede un ciudadano respetuoso de la ley como él interpretar a un villano? Hasta que ve la transformación del señor de hierro por parte de Ivan Banque. Duan en mi cabeza. En ese momento, Tyler decidió que debía interpretar bien a este villano. Quiere hacer que Iron Man 2 sea perfecta, aunque Stark no admite su amor, pero Tyler no se arrepiente, esta es Tyler, una persona que está dispuesta a sacrificarse por los demás. Después de volar en el cielo durante mucho tiempo, dibujé una forma de S y una forma de B, y finalmente llegué a la Stark Expo. La multitud en la Expo vio el fuego caer del cielo y pensó que era Stark, hasta que la llama cayó en la arboleda y todos se dieron cuenta de que algo andaba mal. Pepper sacó su teléfono de su bolso y conectó la llamada de Stark. La voz ansiosa de Stark sonó. Dios mío, finalmente contestaste el teléfono. Evacuen a todos en la Expo. Alguien va a atacar la Expo. ¿Qué? Pepper exclamó, miró a su alrededor e inmediatamente corrió hacia Natasha. Así es, la limpiadora Natasha aún no ha sido despedida. En la arboleda, Tyler no pudo aterrizar debido a su operación no calificada, y Iron Everlord se cayó y abrió una larga zanja con su freno frontal. Cuando miras hacia arriba, no ves a nadie alrededor, u justo frente a él, un niño pequeño lo miró con sospecha. ¿Qué tengo que hacer? ¿Vio una escena tan humillante de sí mismo, debería matar gente y matarlo a él? Oh así es ahora soy Iván Banque, y no es mi persona quien lo perdió. Entonces, Tyler se puso de pie y gritó. Soy un villano, soy el atardecer, estoy podrido, soy el suéter feo de la abuela. Corre por tu vida, pequeño, tu destino ha estado en la palma de mi mano. Mano, tu llanto solo me excitará más, corre corre añade un poco de diversión a mi aburrida matanza. Mientras hablaba, Tyler levantó la mano y su palma se iluminó con un cañón de energía. El niño no lloró y se escapó. Los dos hombres se quedaron mirando, en silencio. La escena cayó en vergüenza por un momento. ¿Esta es, pequeña araña? Este hijo en realidad se enfrentó al gigante del señor supremo de hierro, pero aún podía mantener su rostro sin cambios y tuvo el coraje de resistir. ¿Fue realmente aterrador? Este hijo no debe quedarse. Bang, el Iron Man volador aterrizó frente al niño, y luego su pecho se iluminó con una luz blanca y repelió al Iron Overlord de un solo disparo. Bien hecho. Vámonos pequeño héroe. ¿Cómo es eso posible? Tyler miró su palma que fue destruida por un bombardeo, ¿por qué Stark golpeó con tanta precisión? Oh lo sé, porque su sistema operativo es mejor que el mío, tiene inteligencia artificial Harviss. Tyler se burló, es hora de que veas la segunda etapa de un jefe. Evolucionar. Mi sistema operativo. El frente de Tyler de la interfaz de operación emitió una luz blanca. Tienes a Harviss. Lao Tzu también tiene un sistema. El panel del sistema frente a él se abre, de forma y se superpone completamente con el panel de operaciones de Iron Overlord, y en un instante, la versión anterior del pasado se ha vuelto muy inteligente, completa y novedosa en este momento. Viene con docenas de funciones más, que incluyen, Solitario Spider, Buscaminas, Pinball 3D, Solitario, Eards Wars. Tyler. Prie de Stark, ¿tu sistema tiene estas funciones? Después de un juego de barrido de minas, Tyler controló al Iron Overlord para que se pusiera de pie, se dio la vuelta y rasgó el aire con un látigo, y golpeó a Rod que corría hasta convertirlo en una peonza, y luego abrió las manos y una columna de luz salió disparada del elcofre de Iron Overlord, derribando a Stark. No va a seguir así, tenemos que sacarlo de aquí. Stark se levantó y dijo. Está bien. Llamaré su atención. Rod se cubrió la cabeza con vértigo y asintió, luego giró la cabeza para mirar al señor supremo de hierro y dijo. Oye estúpido grandullón, mira, ¿obtuviste el permiso de tu padre para molestar a Stark? Escuché que tu padre murió, no me malinterpretes, solo quiero ayudarte a ofrecerle un crisantemo blanco. Neurotic miró a Rod, y Tyler manipuló al señor supremo de hierro para que fuera directamente hacia Stark. Al ver que su burla no tuvo ningún efecto, Rod dio un paso adelante y gritó. Tu madre está muerta. Eso fue hace muchos años. Tyler respondió con calma. Para. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, bang. Un látigo azotó la máquina de guerra, Tyler le dijo. A Stark. Stark, tu padre te enseñó esta habilidad. O porque murió temprano, lo que te hizo ser como tu. Camarón de patas blandas que solo ha sido cocido al vapor, muestra algo coraje, no me dejes vengarme, entonces no hay placer. Guay. Una diatriba cuando el villano tiene la ventaja, las olas huelan, y luego los protagonistas crean con éxito una oportunidad tras otra para luchar. Atrás. Convirtamos la derrota en victoria. Rígido. ¿Cuándo? El repentino ataque furtivo de Rod seguía siendo la misma parálisis, un misil parecido a un petardo golpeó el caneo del señor supremo de hierro con un sonido nítido, y luego los tres miraron en silencio a la ex esposa que brillaba en el suelo. ¿Estás usando a tu ex esposa para golpear a la tía mayor? Stark suspiró y preguntó. Rod no me digas que acabas de usar la tecnología del grupo Amer. Rod dejó el lanzador en su mano. Y dijo. Pasé por la exposición de Justine Amer y dijo que esta es una ex esposa misil, muy inteligente, que puede ser escritora, y escribir novelas es más popular que cualquier otro trabajo. Rod, es más útil que esto que abandones a la ex esposa de Justine. Se quejó Stark. Está bien, ese es el final de la obra, ahora les mostraré cómo debe pelear un hombre de verdad. Iron Overlord pisó a su ex esposa como si hubiera pisado una colilla de cigarrillo, y la armadura retiró los dos látigos eléctricos, y la deslumbrante luz eléctrica envolvió los brazos de Iron Overlord. Recita en silencio cien mil voltios en tu corazón. Relámpagos deslumbrantes salieron disparados de los brazos del señor supremo de hierro, como una serie de serpientes de trueno sinuosas, que parecían aterradoras e incluso se sentían como si las cargas eléctricas en el aire se elevaran. Al ver esta escena, Stark no pudo evitar preguntarle a Iván Banco, ¿cuál es el punto de que hagas esto? Por supuesto que no. Tyler se negó a admitirlo. Iron Man apenas bloqueó este golpe, pero siguió el siguiente. El puño derecho. Abrió el cielo y el dragón se convirtió en un dragón. El corazón de la tierra se aceleró y el corazón latía sin descanso. Un puñetazo envió a Stark de inmediato. Pero Stark, que voló, no eligió aterrizar, sino que voló directamente hacia el cielo. ¿Por fin recuerdas este método? Al mirar a Iron Man que se alejaba cada vez más, Tyler se sintió un poco impotente, después de todo, Iron Overlord está a esta velocidad. Levántate, levántate, levántate. Los ojos de Tyler se abrieron cuando sintió la sensación de volar libremente, y el sistema reprodujo bravear para él, mirando hacia la tierra, las personas, los edificios, las calles, los lagos. Los jardines, todos se hicieron cada vez más pequeños, hasta que desaparecieron, y lo único que quedó en sus oídos fue el zumbido del viento. Con los brazos extendidos, Tyler se sintió como un pájaro libre y, a través de las nubes, vio a Stark esperándolo. Buscando su condición de villano, Tyler voló hacia él con una sonrisa siniestra, sus ojos malvados miraban a Stark a través de la armadura y rugió. Stark, perdiste. Soy el monarca ilimitado de este mundo. Extendiendo los brazos, la floreciente electricidad resonó en las nubes, y en ese momento Tyler incluso sintió que tenía el control del trueno. Enfréntate a la tormenta. Stark. Stark miró al Irón Overlord que estaba lleno de electricidad y truenos por todo su cuerpo, Stark se sintió un poco impotente y levantó la mano para arrojar un dispositivo al Irón Overlord. Estallido. El dispositivo no estaba cerca de acercarse, un trueno repentino atravesó instantáneamente al Irón Overlord, así como así, Tyler realmente sintió la sensación de controlar la tormenta, y luego, con una voluta de humo chamuscado, el reactor art detrás de él se hizo añicos, y todo persona cayó hacia abajo. Stark levantó una ceja y dijo. Él, ¿cómo te atreves? El pensamiento pasó por su mente, y luego Stark corrió hacia abajo, persiguiendo a Tyler que estaba cayendo. ¿Tyler está entrando en pánico? No le entra el pánico en absoluto, porque es un doble. Este doppelganger suena bien, pero además de ser Tyler, y compartir todos sus sentidos y pensamientos, no tiene ninguna de las habilidades de Tyler, se puede decir que es una persona común y corriente que se disipará cuando muera, e incluso Iván Banque. La ontología añade el disfraz. Ahora el propio Tyler está sentado en casa, acostumbrándose a mirar dos perspectivas al mismo tiempo. Después de ser alcanzado por un rayo, el cuerpo de Tyler entró en un estado cercano a la muerte, mirando a Stark, quien lo seguía, Tyler ajustó su dirección, se dejó caer hacia el océano y le envió a Stark una solicitud de llamada por radio. La radio estaba conectada y Stark escuchó la burla de Iván Banque. ¿Stark, crees que ganaste? ¿Stark, crees que ganaste? No, esto es solo el comienzo. Lo que no puede matarme me hará más fuerte, la próxima vez, Stark, no tienes tanta suerte. Dijo el señor supremo de hierro, dos bocas salieron de sus pies y las balas dispararon a Stark sin dinero. Esquivando apresuradamente las densas balas, Iron Man inevitablemente disminuyó la velocidad del descenso. Bastardo. No se debe permitir que Iván Banque escape así. Apretando los dientes, Stark aumentó su velocidad de vuelo nuevamente mientras miraba a Iván Banco, quien gradualmente acercándose a la superficie del mar. Nook. En el campo de visión de Stark, una gran salpicadura explotó en la superficie del mar, y unos segundos después, Stark miró el mar en calma y dijo enojado, maldita sea, que se escape. Dos días después, al mirar el cuerpo arrastrado a la orilla por el mar en la foto, Stark parecía confundido. Pensé que te habías escapado, pero no esperaba que murieras. La línea de salida del villano es tan buena. He estado desarrollando una nueva armadura en los últimos dos días para evitar tu ataque furtivo. ¿Y tú y yo hemos jugado este juego? Confirmó repetidamente que este es el cadáver de Iván Banque, e incluso rescató del agua de mar la armadura Iron Overlord muy dañada. Stark aceptó la realidad de que Iván Banque estaba realmente muerto. Al enterarse de la muerte de Iván Banco, el robot de construcción de Stark para ayudar a Tyler a reconstruir su casa vuelve a ser útil y comienza a reconstruir su villa con vista al mar. Alejando su nuevo hogar, Tyler asintió con satisfacción, se volvió hacia Ellen y Gwen y dijo, esta noche voy a tener un banquete de inauguración y mis amigos estarán presentes en ese momento, dos, bella dama, yo también. Espero que puedas apreciar tu cara. Ellen sonrió y dijo, por supuesto. Es una pena que George no pueda venir, y recientemente ha habido un gran lío en Nueva York, y George dijo que tiene algo que ver con una persona llamada Punisher, que no sabe lo loco que está, no solo masacrar a gánsteres, pero también atacar al FBI, para mostrarles misericordia, a la policía de Nueva York, pero esto es demasiado peligroso. Discurso. De George, Ellen inevitablemente comenzó a quejarse, trabajando como oficial de policía en Nueva York, los colegas de George y Harry cambiaron lote tras lote, los líderes cambiaron uno tras otro, el director anterior fue transferido debido a Kidd el extraño ladrón y el actual el director fue reemplazado por Jonas J.R. Hijo del exdirector del subdirector. Gwen abrazó felizmente al cachorro y le frotó la cabeza, el cachorro ladeó la cabeza con una mirada de desamor, y cuando vio a Tyler mirándolo, inmediatamente miró expectante, sacando la lengua, esperando poder escapar de la palma del demonio femenino. Tyler extendió la mano, frotó la cabeza del Golden Retriever de Gwen y dijo con una sonrisa. Si te gusta Herrer, puedes jugar con él si quieres. Así es, el cachorro tiene un nuevo nombre, Herrer, porque en realidad son demasiados dos. Gwen, siempre y cuando no me molestes. La criatura de la hija sigue siendo la ternura de las familias de otras personas, y después de tener una hija, se lo molesto que es este poquito, es mejor tener un hijo, al menos no es angustioso pelear. Esto es lo que George le contó a Tyler sobre su experiencia de vida. Ellen miró a su alrededor, miró la habitación vacía y le preguntó a Tyler. Tyler, ¿realmente no necesitas nuestra ayuda? Supongo que habrá mucha gente en tu fiesta de inauguración, ¿verdad? ¿Mucha gente? Tyler, levantó una ceja, ¿tienes tantos amigos en este mundo? Aunque acabo de vencer a Stark hace unos días, por supuesto, esto también es una prueba de que nos amamos y nos matamos, sin mi estímulo, ¿cómo podría Stark llegar a donde está hoy? Soy su maestro y amigo, así que de hecho lo es. 1. Y también, y también, y Deadpool, que ayer miró a Deadpool de nuevo, y todavía estaba murmurando esas pocas palabras, y su nuevo jefe no parecía estar en su sano juicio. Tyler entiende ese sentimiento, es como tragarse la tierra de un trago, y si Deadpool está en la tierra, me temo que la estrella que traga inmediatamente vomitará con disgusto. Deadpool también compartirá felizmente la causa de la indigestión de Stares o a Joe. Es que hice caca en la tierra. Ay Dios mío. Es bueno que no esté en su fiesta de inauguración. Desde que se alejó de estos locos, Tyler siente que su pensamiento ha vuelto gradualmente a la normalidad. Sistema, ¿crees que somos bastante normales? Normal es una palabra china, pronunciada zeng chan, que significa ajustarse a la situación general, ley o hábito. Tyler asintió con la cabeza y dijo. Es muy consistente con nuestra situación, reglas y hábitos generales, lo que significa que somos bastante normales. De la mano de Stark, la villa construida está llena del fuerte estilo Stark, sencilla, espaciosa, práctica, cómoda, no sé si lo hizo a propósito, restauró al 100% la foto de Tyler en la chimenea con un pulgar hacia arriba y un sonrisa con dientes, que es dos veces más grande que la original y ocupa casi toda la pared. Al banquete asistieron más personas de las que Tyler había sospechado, no solo Stark, sino casi todas las personas que conocía. Al mirar a Natasha con un vestido blanco, Coulson sonrió y comentó. Aún tienes este tipo de vestido, pero es hermoso. Sacudiendo el agua pura que tenía en la mano, Natasha no pudo quejarse. Este banquete es realmente estúpido, ni siquiera entiendo por qué vine aquí. ¿Por qué hablas mal de mí a tus espaldas? Tyler se acercó y dijo, no sabes, no tengo la edad legal para beber, así que no puedo beber alcohol y bebo agua, ¿verdad? Con una sonrisa en su rostro, Steve se acercó y elogió el comportamiento respetuoso de la ley de Tyler. Tyler tiene razón, Natasha, no tienes que beber en el banquete, creo que la escena es bastante armoniosa ahora. Las mujeres son como el vino tinto. Cuanto más envejecen, más suaves se vuelven. Después del incidente del payaso, Steve fue a buscar a Carter lo antes posible, mirando a Carter acostado en la cama del hospital con una cara vieja y ojos rojos, los ojos de Steve eran complicados, no solo porque estaba demacrado en el pasado, sino también porque ya no podía compensar el baile que debía. Steve bebió el agua del grifo de la taza y preguntó. Por cierto, escuché que la edad legal para beber se ha elevado a 21 años, Natasha, ¿qué año tienes? Al escuchar esta pregunta, Natasha permaneció en silencio, miró a Steve y respondió. Es un poco de mala educación preguntarle la edad a una mujer, pero tengo 84 años y tengo suerte, puedo beber alcohol legalmente. Coulson sonrió y dijo. Tengo 6 o 4 años. Vidente. Steve se miró a sí mismo, Tyler dejó escapar un E. Y luego comenzaron cálculos extremadamente complejos en mi cabeza, yo tenía 16 años en el 2008, así que... Tyler respondió con gran confianza. Yo. M91. Al escuchar las respuestas de todos, Steve dijo con una mirada de reminiscencia. Yo era de 1918, pero he estado en el hielo durante unos 70 años, y en realidad tengo aproximadamente la misma edad que tú, e incluso mucho más pequeño que Coulson. ¿De qué estás hablando? ¿De la fecha de producción de la antigüedad? ¿O de la fecha de vencimiento? Stark con traje se acercó y el banquete fue completamente inesperado para él, con gente guapa, buen vino, no había comida, solo agua del grifo y bocadillos del supermercado, y ni siquiera podía creer que fuera un banquete. Tony Stark, ¿eres el hijo de Howard? Steve podía ver vagamente la sombra de su viejo amigo Howard Stark en su rostro mientras Stark se acercaba. Al escuchar el nombre de su padre, Stark no pudo evitar fruncir los labios. Después de ver el video dejado por su padre antes de su muerte, el nudo del corazón de Stark se abrió suavemente y la aparición de su padre en Capitán América también hizo la comprensión de Stark sobre su padre es más completa. Pero nunca tuvo la oportunidad de decirle una palabra a su padre, y escuchó algún elogio de su padre, y frente a él estaba un legado de su padre, un viejo amigo que había sido elogiado por su padre. ¿Dónde te encontraron, en el mercado de segunda mano? Stark no pudo evitar quejarse. Bienvenido al futuro, hombre, tu estilo de vestir debería haber cambiado, no es hace 100 años, chaleco sobre camisa, siento que estoy viendo un video del pasado. Al escuchar el comentario de Stark sobre su ropa, Steve inconscientemente miró a todos menos a él. Los hombres básicamente usan trajes, después de todo, y él solo emite esto, y la ropa de las mujeres está por todas partes, Rusia, y de hecho, solo hay tres mujeres y una niña. Tocando su suéter, Steve dijo en retrospectiva. Está bien de hecho, pensé que mi ropa estaba bastante a la moda. Coulson fue el primero en afirmar a su ídolo. Capitán, no moleste a Stark, su atuendo es realmente bueno. ¿Bastante bien? Stark se sintió insultado por su estética. Su suéter estaba deshilachado, y si no lo hubieran encontrado, sospecho que estaría usando un par de pantalones acampanados. Steve miró sus pantalones oscuros, no me digas, realmente tenía este plan. Natasha bebió toda el agua de la taza, y Stark en ese momento le recordó a un estudiante de primaria quisquilloso, y no pudo evitar decir. Stark, no serás virgo, ¿verdad? Tyler bebió el agua de la taza y se comió el melón felizmente. Pásalo, Stark es virgen. La pequeña Gwen pasó corriendo junto a los pies del cachorro 2-2, Stark se cubrió la cabeza, sintiendo que su ansiedad estaba a punto de atacar, y miró el sombrío banquete de inauguración. Muy bien, Tyler, este es el final de tu aburrido banquete, ese es hora de empezar el segundo. Al mirar el vaso de plástico en su mano, Natasha sintió lo mismo, solo agua del grifo y bocadillos, esto no era como una fiesta en absoluto, más bien como una casa de juegos para niños, tenía muchas ganas de que llegara antes de venir. Bien bien. Al enterarse de que Stark iba a hacer una fiesta, Tyler fue el primero en aceptar, pero no sabía que estas tiendas de bocadillos sin terminar todavía permitían devoluciones, y se humedeció los labios, el estómago de Tyler todavía estaba vacío. Stark se volvió hacia Stiff y le dijo, viejo paleta, la primera fiesta terminó, si quieres asistir a la segunda, cámbiate de ropa, entonces no asustes a mis invitados. Por cierto, ¿dónde se llevará a cabo el banquete? Preguntó Tyler. ¿Dónde? En mi casa, por supuesto. Dijo Stark como algo natural. Espera, ¿tu casa? Tu casa no es, por mí. Ejem, ¿fue destruida por el malvado Iván Banco? Recuerdo tu mansión, en Estelle, 2, preguntó Tyler, confundido. Stark extendió las manos y dijo, así es, pero ya ha sido destruida. Reconstruida, y no es mucho problema reconstruir una mansión. Entonces, ¿por qué, mi casa ha sido construida por tanto tiempo? Dijo Tyler mientras miraba a su alrededor, escaneando la casa que Stark había construido para él. Quiero seguir mejorando. Para ayudarte a reconstruir esta casa, desarrollé especialmente un robot de construcción y realicé muchas actualizaciones antes de comenzar a reconstruir, pero no esperaba usarlo tan pronto. Tyler dijo sin expresión alguna. No gracias, esto es lo que debo hacer. No, gracias. Dijo Stark, levantando una ceja, ¿no deberías agradecerme? ¡Bum! El 31 de mayo de 2010, un día extraordinario, un martillo cayó repentinamente del cielo y aterrizó en las afueras de Nuevo México. El cachorro Duoy ladró junto a Tyler, como si le preguntara a Tyler por qué de repente leíste al narrador. Para ocultar su identidad, Tyler levantó la mano y señaló a Herrer, convirtiéndola en 2A, y luego continuó leyendo la narración como si nada hubiera pasado. En este momento crítico, Tyler, el pionero de la justicia, asumió el nombre del mal, como el mayor héroe de la humanidad, intentará organizar esta catástrofe que se avecina, usará sus manos para arrancar los intestinos de la otra parte, circule y rodea el cuello del pequeño bebé que llora del desastre, y luego apriétalo lentamente, y observa la trágica imagen de su muerte con una sonrisa cruel. No lo digas, tengo una foto. Al pensar en esa terrible escena, Herrer no podía soportar cerrar los ojos. He he he, Tyler, que estaba envuelto en una túnica negra, dijo con una sonrisa cruel. Solo cierra los ojos, este tipo de escena debe imaginarse con los ojos cerrados. El martillo de Thor cayó del cielo, rompiéndose en un pozo profundo, un martillo que nadie podía levantar, y la noticia incluso eclipsó la foto de Stark comiendo una hamburguesa y apareció en la portada del New York Times. Incluso Tyler, que acababa de lanzar un nuevo vídeo Metal Bat, empacó sus cosas y fue al show. Metal Bat, miembro de la fundación SCP Designación S, 016, un personaje de One Punch Man, ahora es miembro clase S de la fundación. Su habilidad se superpone infinitamente, cuanto más herido está, más puede explotar su fuerte fuerza, y cuando su impulso alcanza el punto espiritual, su poder de ataque también aumentará hasta el infinito. En la leyenda de One Punch Man Hungry Wolf, casi golpea al lobo hambriento en la cabeza con un palo, y el público bromeó diciendo que si no fuera por la repentina llegada de su hermana, ¿dónde estaría la leyenda del lobo hambriento? La diferencia entre el murciélago de metal despierto y One Punch Man es que después de que despertó en este mundo, no tenía una hermana tsundere, sino una hermana amable. La trama de la película Metal Bat es que el murciélago de metal hizo un pastel él solo y quería celebrar el cumpleaños de su hermana, pero se encontró con una pelea entre gángsteres y los matones le dispararon. Luego, la trama giró hacia el bate de metal que empuñaba el bate de metal, la mano arriba y abajo, y nadie era su enemigo. Después de enterarse de que la fundación SCP había despertado a un miembro de clase S, Nick parecía confundido, quien sabe cuánto daño traería al mundo despertar a este miembro de nivel. Macefak, que había regañado innumerables frases en la oficina, vio Metal Bat, y una pregunta no pudo evitar surgir en su mente. En la fundación SCP, ¿ya es una habilidad básica cortar balas con un arma? ¿Cómo puede alguien hacer este truco? Obey dispara a Gilde en un rato. Después del lanzamiento de Metal Bat, Tyler obtuvo la habilidad Momentum Stacking, que es capaz de acumular impulso. A medida que el pen power aumentaba, Tyler descubrió que los otros usos de Real Phantom eran consumir una gran cantidad de poder del lápiz, y esta habilidad realmente podía crear entidades. Mirando el brillante sol en el cielo, Tyler de repente preguntó con voz mecánica. ¿Quién viene? ¿Wang? Los ojos de Er se abrieron, sin saber qué diablos estaba haciendo Tyler. Luego vio a Tyler agitar su capa negra como boca del lobo y dejar escapar una extraña sonrisa. ¡Bum! Soy el palacio del alma, Xiao Ian. Tyler abofeteó a pos y gritó. Luchando contra Kiturn y Norses. En un instante, un corcel blanco se condensó de la nada, recogió a Tyler, recogió a Herer que quería escapar, y corrió hacia la ciudad distante. Aunque solo soy un luchador y hay un Daoudi detrás de mí que quiere atraparme, no entro en pánico en absoluto, porque su caballo no es tan rápido como el mío. ¡Ja ja ja ja! ¡Finalmente te hemos encontrado! Cuatro guerreros asgardianos, vestidos como los antiguos vikingos, estaban parados fuera de la ventana y saludaban a Thor, que vestía una camisa a cuadros. En la sala, los tres nuevos amigos de Thor miraban con incredulidad y con la boca bien abierta. ¡Pop! El chocolate caliente en las manos de los tres cayó al mismo tiempo, rompiéndose a sus pies. Darkie se frotó los ojos y le preguntó a Hane a su lado. ¿Es esto un engaño colectivo de nuestra parte o esta escena frente a nosotros es realmente real? Mirando a las cinco personas que se abrazaban con entusiasmo, especialmente a la guerrera asgardiana entre ellas, Hane apretó el bolígrafo que tenía en la mano, sacudió la cabeza y dijo. Debe ser cierto, nunca fantasearé con este tipo de escena. Eric, que ha estudiado astronomía durante la mitad de su vida, abrió mucho los ojos y dijo. ¡Es increíble! ¡Hola! Con una sonrisa radiante, Thor tomó a Sif del brazo y la llevó a ella y a los tres guerreros asgardianos ante Hane, y con entusiasmo le presentó. Esta es mi amiga, especialmente Sif, no debes subestimarla, ella es muy capaz de luchar y es una guerrera asgardiana muy poderosa. Diciendo eso, pasó su brazo alrededor del hombro de Sif, y Thor suspiró. Es una lástima, Sif, eres una hija, de lo contrario definitivamente seré un hermano para ti. Al escuchar esto, las comisuras de la boca de Hane se curvaron ligeramente, pero la expresión de Sif Sif se puso rígida por un momento. Thor se rió y le dio unas palmaditas vigorosas en el hombro a Sif y dijo. Estoy muy feliz de conocerte, aunque me he convertido en un terrícola débil, pero todavía no me has olvidado, yo realmente, yo realmente, estoy realmente conmovido. En lo más profundo de su amor, Thor no pudo contenerse un poco ahogado, sus ojos estaban llenos de lágrimas, y con sus ojos claros, miró a los cuatro viejos amigos en frente a él y le preguntó. Por cierto, ¿para qué estás aquí? Oh Thor, por supuesto que estamos aquí para encontrarte. Vandal dijo como algo natural. No, no vengas a buscarme. Thor sacudió su cuerpo, miró a sus cuatro antiguos amigos con una ceja fría, hinchó el pecho y dijo en tono recto. Ahora estoy exiliado, maté a mi padre, merezco todo esto y debería quedarme en esta tierra. Ahora, de escasez para siempre, dijo con tristeza mientras le decía a Darkie, esa cosa estaba realmente deliciosa hace un momento, nunca había bebido algo tan bueno, puedes darles de beber a mis cuatro amigos también. Darkie, sonrió cortésmente y se inclinó, encantado de servir, honorable príncipe alienígena. ¿Odín está muerto? Por supuesto que no, esta es la mentira de Loki para engañar a Thor y tratar de mantener a Thor en la tierra para siempre. ¿Tu padre Odín, cuándo murió? ¿Por qué no lo sé? Los ojos de Borstak se abrieron en shock, Odín no se durmió pacíficamente. ¿Podría ser un eufemismo para que la muerte se durmiera pacíficamente? ¿O Loki nos engañó para que viniéramos a la tierra y aprovecháramos esta oportunidad para sorprender al pobre y viejo rey? No, maldita sea, nos enamoramos. No, 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 Sif, ¿quién fue la primera en reaccionar? Explicó. Thor, tu padre todavía está vivo, al menos cuando bajamos por primera vez, y si realmente está muerto, entonces definitivamente no es tu culpa, solo podría ser la mano de Loki. ¿No está muerto? Mi padre, el rey, está vivo otra vez. Thor sonrió y giró la cabeza para compartir las buenas noticias con Hane, Hane. Es que no murió en absoluto. Hane miró a Thor con una sonrisa seca. En ese momento, Darkie regresó con cuatro tazas de chocolate caliente y dijo. Felicidades, felicitaciones, felicitaciones a Dios Odín por su nueva vida, esto es chocolate caliente para ti y, recuerda no dejar caer tu vaso. Después de beber, es mi artículo de colección favorito. Wostak tomó la iniciativa al tomar un vaso, Vandal lo siguió, luego la mano extendida de Ogan y Sif Thor se congeló en el aire, y luego casualmente se la puso a Sif Sif en el hombro y dijo. Para celebrar la muerte de mi padre, Thor hizo una pausa por un momento, reorganizó sus palabras y continuó. Celebrar la muerte de mi padre por mí es una mentira de Loki, hagamos esta copa juntos. Todavía suena un poco raro, pero los tres los guerreros astradianos están ansiosos por beber el chocolate caliente que tienen en sus manos. Sabe muy extraño, pero se siente bien. Volstak felizmente levantó su vaso y estaba a punto de estrellarlo contra el suelo, y entonces vio los ojos de advertencia de Darkie, por lo que solo pudo sonreír y agitar el vaso sobre su cabeza y decir. Sabe delicioso. El fuerte viento quitó el polvo, las hojas golpearon el cristal y el sonido repentino atrajo la atención de todos. El cielo se oscureció silenciosamente y todo el cielo se cubrió de siniestras nubes oscuras. Un tornado retrocedió desde las nubes, acompañado de truenos y relámpagos que se conectaron a la tierra. Inumerables personas miraron esta escena mágica y Thor le preguntó a Sif. ¿También llamaste a alguien más para que viniera al banquete? Sif. Dijo con una expresión solemne. No, creo que la persona que vino probablemente sea Loki. ¿Ah? ¿Llamaste a Loki para un banquete? Genial. Thor presionó su rostro contra el cristal, tratando de encontrar a su querido hermano, Loki, entre la columna de nubes. Quiero decir, la persona que vino aquí es probablemente el asesino de Loki, y te va a matar. Dijo Sif apresuradamente. ¿Loki quiere matarme? No seas gracioso, ¿cómo es posible? Thor se rascó la cabeza. Sonriendo y consolando a la multitud. Debe estar tratando de hacerme una pequeña broma otra vez. La columna de nubes se disipó y una espantosa armadura de acero apareció en el círculo de agentes de Sjeld. Los agentes usaron el auto como cobertura, observando cuidadosamente cuando apareció el gigante, Coulson frunció el ceño, tomó el cuerno que le entregó Brock Rumlow, se inclinó hacia adelante y dijo. Hola estás utilizando equipo no aprobado, identifícate de inmediato. Al escuchar las palabras de Coulson, la armadura destructora se detuvo y la máscara de la cabeza se abrió, revelando el casco vacío debajo. Coulson se dio vuelta, le sonrió a Rumlow y dijo. Está bien, es muy amigable. Antes de que pudiera terminar de hablar, el destructor brilló de color carmesí por todo su cuerpo y su rostro se abrió como una linterna en llamas. Rumlow arrastró a Coulson hacia atrás y gritó. Apártate del camino. El pilar de energía atravesó el suelo, pasó junto a Coulson y destruyó el vehículo. Coulson miró a Rumlow con gratitud y dijo en voz alta. Corre. No podemos lidiar con el ataque de esta tecnología en este momento, necesitamos la ayuda de Stark. Apoyo. La bala rebotó en la armadura y no pudo rayar al destructor en absoluto, ni pudo detener su progreso. Un vehículo blindado tras otro explotó en chispas, solo una cara, Shielda ha sufrido grandes pérdidas. Al encontrar la batalla que estalló allí, Sif se puso de pie, sus ojos recorrieron a Thor y los tres seres a base de carbono con cero poder de combate, y dijo. Thor, primero toma a estos tres amigos tuyos y nosotros iremos a detenerlos. A él. Lo siento, no tengo poder divino ahora, y solo puedo ser un lastre en el pasado, pero también tengo que hacer lo que pueda, puedes ir con confianza. Sif asintió junto con los tres guerreros asgardianos. Luego sacaron sus armas y cargaron en dirección al campo de batalla. ¿Ahora qué? Darkie escuchó la explosión a lo lejos y preguntó con sospecha. ¿Por qué te mató Loki? ¿No es tu tío? No. Ya no quieres mirar esos mitos de tercera categoría procesados artísticamente. Loki es mi hermano. Mi propio hermano. Mirando a Thor, que gritaba fuerte con ira, Darkie extendió las manos y dijo. ¿Está bien tu propio hermano, entonces, por qué te mató Loki? Hane agarró al curioso Darkie y le dijo. Cualquiera que sea la razón, lo más importante ahora. Es, empaca tus cosas, que nos vamos. Hane recogió su mochila y vio a Darkie llenando la maleta con su propia taza, Eric ojeando ansiosamente los papeles sobre la mesa, distinguiendo entre lo que era útil y lo que no. Doctor Eric, no tenemos tiempo para hacer esto ahora, déjelo aquí. Supongo que Loki del espacio exterior no estaría interesado en estos documentos. Hane agarró a Darkie y a Eric cuando estaba a punto de salir. Cuando vio que Thor, que había estado en el mismo lugar, había desaparecido. Al ver la expresión lenta de Hane, Darkie la consoló. No estés triste, puede que no te haya dejado y se haya escapado, pero murió. Thor, que había abandonado el lugar de trabajo de Hane, entró corriendo a la tienda de mascotas y gritó, compra, tráeme, un caballo. El comerciante que estaba leyendo la revista quedó atónito y miró a Thor con sospecha mientras tomaba los auriculares su cabeza y dijo, tonto. No hay caballos en nuestro pueblo, si quieres comprar un caballo. ¿Sin caballos? Thor frunció el ceño y miró al cachorro del tamaño de la palma de la mano en la jaula. Entonces, ¿cuál de estos animales puede montar? ¡Oh, oh, oh, oh! Thor se dio vuelta y vio a Tyler corriendo por la tienda a caballo. Dejando atrás al todavía aturdido comerciante, Thor trotó todo el camino hacia Tyler, incluso si Thor ya no tiene poderes divinos, también es un guerrero que puede llevar una espada con un brazo. Pronto corrió al lado de Tyler, con una sonrisa tonta en su rostro, extendió la mano, acarició el pelo del caballo y preguntó, oye hermano, ¿puedes prestarme tu caballo para montar? Aunque la apariencia de Tyler montando un caballo blanco con una túnica negra es extraña en la tierra, no lo es en un planeta alienígena. Tyler controló el caballo blanco y se detuvo, maldita sea, mi caballo vengativo en realidad fue perseguido por Thor con ambas piernas, que no tenía poder divino. Miró a Thor con frialdad y dijo, caballo, no tengo caballo. Mientras hablaba, el caballo blanco se disipó y Herer fue arrojado al suelo con un huevo. La palma de Tolven que acariciaba la pata del caballo descansó sobre los músculos pectorales de Tyler, parpadeó, retiró la mano estúpidamente y preguntó, ¿entonces? ¿Entonces, eres un mago de Midgard y, para ser honesto, no he estado aquí por un tiempo, y ahora hay magos aquí? ¿Soy un guerrero, el dios martillo de Asgard, hay algo que, ¿me estás buscando? Thor dijo con una luz en sus ojos, tú me conoces, es mucho más fácil para ti conocerme, guerrero, había un, allí, no lo sé. Tyler respondió fríamente. La sonrisa de Thor se congeló en su rostro, y giró la cabeza para mirar el fuego fantasma bajo la capucha de Tyler con ojos claros y dijo, ¿pero todavía estabas pronunciando mi nombre hace un momento, oh? ¿Acabo de te llamo por tu nombre? ¿Por qué no me acuerdo, de ti? Tyler preguntó superficialmente. Está bien Thor tenía una comprensión general de la situación y sabía que probablemente se trataba de una persona frente a él con la que no era muy fácil llevarse bien, si fuera antes, simplemente se apresuraría y lo derribaría con un puñetazo. Pero ahora, ver la llama negra como boca de lobo en la mano de Tyler convertirse en un loto de fuego de tres colores. Con un aspecto aterrador, tragó, y dijo, Loki ha enviado la armadura destructora, este pueblo está en peligro ahora, mis amigos han ido a detenerlo, guerreros de Midgard, espero que puedan luchar por el honor. Tyler levantó una ceja y preguntó, ¿para qué envió Loki la armadura destructora? ¿Probablemente vino a matarme? Dijo Thor con cierta incertidumbre. ¿No entonces, si huyes, no estará esta ciudad en peligro? Analizó Tyler. Tienes sentido. Tienes razón. Thor dijo con cierta vacilación. ¿Pero qué pasa si no puedo vencer a la armadura destructora ahora? ¿No tienes un martillo? Recordó Tyler. El dios martillo con un martillo es invencible. Oye, 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 Err, quien recibió el cumplido, sonrió y asintió. Tú también eres muy poderoso, pero mi nombre es Thor, no dios martillo. Está bien, Thor no es un dios martillo, recuerdo tu nombre, Thor no es un dios martillo. Tyler agitó la mano, levantó al cachorro con una mano, les quitó el disfraz a los dos hombres y le dijo al atónito Thor. ¿Qué pasa? ¿No es de sentido común que un guerrero pueda disfrazarse? Mirando al cachorro Err en la mano de Tyler, ¿cómo se ve tonto este cachorro? Thor estima que no debería poder montarlo. Agitando su mano hacia Tyler, Thor exclamó. Gracias, guerrero de Midgard, yo, Thor, recordaré tus consejos. Con eso, Thor caminó en dirección al martillo de Thor. Los tres guerreros de Sif y Asgard no fueron rival para el destructor, y fueron rechazados uno tras otro. Como si sintiera la distancia de Thor, la armadura destructora controlada por Loki dejó de enredarse con ellos y todo su cuerpo estalló en llamas, dirigiéndose directamente hacia Thor. Rápido, sigamos. Sif recogió al vandal herido y dijo. El destructor debe dirigirse hacia Thor, Thor está en peligro ahora. Hane, que estaba subiendo al auto, estaba un poco aturdida y, ante su vista, Thor, que ya había escapado, corrió. Regresó con una sonrisa y los saludó después de ver a Hane y a los tres. Los tres observaron un poco confundidos mientras Thor pasaba corriendo junto al auto, y Darki no pudo evitar quejarse. ¿Qué está haciendo? ¿Sentir correr el atardecer y su juventud perdida en los últimos momentos de su vida? ¿Estarse quieto? No importa lo que Thor estuviera haciendo, Hane encendió el auto y rápidamente lo persiguió. Al escuchar el ruido detrás de él, Thor redujo la velocidad, Hane condujo hacia Thor, abrió la ventana y le preguntó. ¿Qué estás haciendo? Thor. ¿Qué estabas haciendo antes, qué estás haciendo? Este hombre es como un maldito misterio, tan pronto como levantas su velo, encontrarás que te están mirando con una sonrisa. Fui a la tienda de mascotas antes, quería conseguir una montura, y ahora estoy atrayendo la armadura destructora enviada por Loki. Hablando de esto, Thor se despertó como en un sueño, levantó la mano y condujo a Hane, que conducía. Uno al lado del otro, sal de aquí, no me sigas, es peligroso. Toca. El destructor descendió del cielo, aplastando el humo y el polvo en el camino, y Hane pisó el freno apresuradamente, y Thor también se detuvo con el freno de pie, mirando fijamente la armadura del destructor frente a él. ¡Ay Dios mío! Darky acercó su rostro a la ventana delantera del auto, mirando al horrible destruyero al frame. Me he encontrado con más cosas extrañas últimamente que en la última mitad de mi vida, corramos o... Antes de que pudiera terminar sus palabras, Thor caminó hacia adelante con los brazos abiertos y dijo. Loki. Sé que me escuchas y sé que estás aquí para mí, hermano mío, no importa cuánto lo haya arrepentido. Antes, no importa por qué estás haciendo esto, lo siento mucho. Asgard, Loki, que estaba sentado en el trono, lo miró y levantó la mano para acariciar su rostro. Thor. Mi estúpido hermano. Su corazón se aflojó por un momento, y los ojos que miraban a Thor se suavizaron. Pero estas personas son inocentes, matar gente no te hará ningún bien, déjalos ir. Los ojos que aún estaban sueltos se volvieron indiferentes nuevamente. A través de la mirada del destructor, la mirada de Loki se posó en la de Hane. Parece que este viaje a Midgard no te enseñó a ser fuerte, solo a ser débil, y estas personas nunca son importantes. Loki miró fijamente a Thor mientras el destructor levantaba su mano derecha. Mátame, y eso es todo. Thor infló su pecho y se paró como un héroe frente al destructor. Loki finalmente ha decidido convertirse en el rey de Asgard. No, él, como Tony, solo quiere la aprobación de su padre. ¿Pero qué consiguió? ¿La preferencia desenfrenada del padre por Thor? ¿O se topó con el hecho de que Odín no era su propio padre? Quienquiera que su padre aprobara podría convertirse en rey de Asgard, y lo demostraría en todo excepto en que no soy biológico, Thor, soy mejor que tú. Hermano estúpido, recupera tus fuerzas en medio de una crisis, o... simplemente muere. Espera. Justo cuando Loki estaba a punto de hacer un movimiento, Thor de repente levantó la mano para detenerlo. Al sentir su cuerpo, Thor se emocionó al descubrir que parecía sentir el poder divino fluyendo a través de su cuerpo nuevamente. En un instante, la expresión de Thor cambió gradualmente de la de un héroe afectuoso hasta la muerte. Ja ja ja, Loki. Mi hermano. Estoy sintiendo el poder otra vez. Creo que estoy calificado otra vez, huye Loki no quiero romper la armadura del destructor. Con eso, Thor se rió y extendió su mano hacia el cielo. Un segundo, dos segundos, tres segundos. Sin embargo, no pasó nada, y la sonrisa desenfrenada en el rostro de Thor se endureció gradualmente, y miró hacia el cielo, donde no podía ver ningún rastro del martillo de Thor excepto el cielo azul y las nupes blancas. Al ver al destructor dar un paso adelante, Thor agitó su mano una y otra vez. Espera, espera, realmente encontré la sensación. Mi buen hermano Loki, espera un poco más Thor levantó. Ambas manos hacia el cielo, haciendo su firma. Gesto de saludo al martillo de Thor. Date prisa, date prisa, querida, date prisa por mí, ya siento tu presencia, ven con papá. No, importa lo ansioso que estuviera Thor, Loki se estaba impacientando un poco. Mirando a Thor con las manos temblorosas con sospecha, mi estúpido hermano también usa estratagemas. Sif y Coulson también se apresuraron, mirando a Thor estrecharle la mano, aukeye frunció el ceño y dijo, ¿cuánto tiempo tardará en llegar Stark? Antes de que pudiera terminar de hablar, el destructor abofeteó a Thor. Después de un fuerte estallido, el suelo se llenó de una nube de humo. El cielo cambió en un instante y las nupes se espesaron. Los rayos explotaron en el cielo, iluminando las nupes oscuras arremolinadas como un ojo gigante de la tormenta. De repente, el viento se hizo más fuerte y un espeso relámpago atravesó el humo y el polvo, provocando truenos en el cielo. Luego, un rayo atravesó las nupes de tormenta de abajo hacia arriba. ¡Ja ja ja! Sabía que Thor sería capaz de hacerlo. Wastag exclamó y abrazó a Ogan y Vandal a su lado, y Sif tenía emoción en sus ojos. Coulson, aukeye, Hane, Darkie y los demás vieron esta escena con cierta estupefacción, lo que realmente desafió su visión del mundo. Soy Thor, el dios del trueno. La majestuosa voz de Thor resonó entre los truenos y el polvo. Para la gloria de los dioses del norte. Una columna de trueno inspirada en el martillo de Thor repelió al destructor. Thor. Una poderosa onda de choque barrió todo el polvo y puso todo a la vista. Thor yacía en el suelo con los ojos muy abiertos. Frente a él, un Shiba Inu sostenía en alto el martillo de Thor y sus ojos brillaban con un trueno. Explosión. Especialmente Thor, sintiendo el poder de Thor y la sangre de Odin en el cuerpo del cachorro Thor. Eso, él, eso, él, ¿cómo es esto posible? Por. Supuesto que Thor recuerda a este tonto Shiba Inu, pero ahora parece ser él mismo. Pero, ¿será que la reina madre estaba embarazada de gemelos? Oh, era mi propio hermano a quien nunca había conocido. ¿O mi padre le hizo algo al perro? Loki cayó del trono al suelo, e incluso le metieron un huevo de pato en la boca. El cerebro del vértigo es completamente incapaz de analizar la situación actual. La capa roja detrás del cachorro Thor ondeaba en el viento, sosteniendo en alto el martillo de Thor y rugiendo al destructor. Wan. Pareció notar los ojos antipáticos de todos, el cachorro Thor presionó continuamente el botón azul en su hombro, y la voz de Thor sonó desde el cachorro. Thor. Soy Thor. 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 Un dorado la luz atravesó las nupes de tormenta y brilló sobre el perro de Thor, haciendo que su pequeño cuerpo pareciera inusualmente majestuoso. Si eres Thor, ¿quién soy yo? Al mirar a Thor, el perrito que sostiene el martillo de Thor, Thor siente que no solo ha perdido su el amado martillo de Thor, pero incluso su propia identidad. Soy un sustituto. Thor. El perro, se eleva hacia el cielo y golpea al destructor con un rayo que cae del cielo. Mirando a Thor, el poderoso cachorro, los ojos de Thor estaban llenos de lágrimas. El héroe que derrotó al destructor debería haber sido yo. En el momento en que el cachorro Thor desciende del cielo para ayudarlo a bloquear el ataque, el poder divino de Thor revive con éxito, pero el martillo de Thor lo abandona y elige un cachorro. Aunque, aunque, aunque es su propio hermano. Dios mío. Los ojos de Coulson se abrieron. ¿En qué se parece este perro al lado de Tyler? Simplemente se ve, se ve un poco diferente, ¿verdad? Tyler preguntó junto a Coulson. Coulson se estremeció y cuando giró la cabeza, se dio cuenta de que Tyler había aparecido a su lado sin saber cuándo. ¿Qué está pasando ahora? Coulson no pudo evitar preguntar con ignorancia. Tyler dijo con cierta vacilación. ¿Pupi salva al héroe, fierce Doggest? Ese martillo. Ese es Thor. Ese hombre. Ese también es Thor. No solo no respondiste completamente a mis preguntas, sino que también me diste nuevas preguntas. Thor, el cachorro, lanza el martillo de Thor al aire, y Thor y Loki lo miran estúpidamente. La poderosa tormenta comenzó a converger, y en ese momento ya no era un perro, sino un perro divino. Bang. Un poderoso trueno perfora la tierra, la armadura del destructor explota en pedazos y el perro Thor cae del cielo y cae al suelo en una pose de superhéroe. Soy Thor, el dios del trueno, para la gloria de los dioses del norte. Mi hermano. Thor se levantó y abrió los brazos a su perro, Thor, queriendo abrazar a su hermano perdido hace mucho tiempo. Los ojos de Thor se iluminaron y corrió hacia Thor, y luego, esquivándolo, Thor se tomó un descanso y corrió hacia el lado de Tyler. Frotó la cabeza del perro de 2-2, así es, el nombre de la combinación de chino y occidental, la combinación de cachorro chino y occidental Thor. Bien hecho, sacó un hueso y se lo arrojó al perro, Thor, y le dijo, esta noche te daré más comida. Los ojos de Thor se iluminaron y el martillo Duan que tenía en la mano cayó al suelo con un ruido sordo. Al ver que el martillo de Thor estaba fuera del control del cachorro, Thor, Thor, cuyos ojos brillaban, se acercó rápidamente y dijo, hola guerrero, te recuerdo, tú y mi hermano son amigos. Aunque hizo preguntas. No, es mi mascota. Thor se enfureció cuando escuchó esto. Tiene la sangre de Odín en sus venas. Es el hijo de Odín, es el príncipe de nuestro Asgard, nunca permitiré que sea la mascota de otra persona. O Tyler asintió y dijo, soy su dueño. Wow. Thor, el perro al lado de sus piernas, meneó la cola felizmente. Al ver a Thor dejar de hablar, mirando el martillo de Thor de vez en cuando con una expresión complicada, Tyler decidió ayudarlo. El panel del sistema convoca a la bestia para que seleccione Thor y haga clic suavemente en cargar. Entonces las pupilas de Thor temblaron y observó con asombro como Tyler levantaba fácilmente el martillo de Thor y se lo entregaba. ¿Lo quieres? Thor. No todo el mundo está calificado para tomar Mjolnir. Calificaciones. Con una palma temblorosa, Thor tomó el martillo de Thor, y Thor miró el martillo que consideraba un tesoro con una expresión complicada, como si estuviera mirando su esposa que acababa de engañarlo. El poder divino revivió y la armadura de Asgard apareció nuevamente en su cuerpo, pero por alguna razón, Thor simplemente no podía estar feliz e incluso quería llorar. Mjolnir, ¿no me amas? Aunque ya está el cachorro de Thor frente a él, la transformación de Thor ya no sorprende tanto a todos, pero sigue siendo llamativa. Thor, que ya era guapo y apuesto, parecía aún más heroico y dominante, y la expresión triste de su rostro ante el martillo le añadió un toque de melancolía. Thor dio un paso atrás en secreto, como si tratara de mantener su martillo alejado de Tyler, y dijo en voz baja. Voy a llevarme a este cachorro, ah, no, es este hermano mío de regreso a Asgard, no te preocupes. Solo necesito confirmar su identidad. Tyler levantó la mano, agarró la nuca de Herer y le dijo a Herer, pequeño Herer, la gran comida que te prometí está aquí. Y, luego arrojó a Herer a Thor con su revés, Thor abrazó a su hermano que nunca se había conocido antes, pero que estaba conectado por sangre, sonrió y le agradeció, y volvió la cabeza hacia Hane, ¿es esta tu armadura? Es realmente hermosa. Thor sonrió feliz ante el cumplido de Hane, ¿en serio? Siempre he pensado que soy bastante guapo. Mientras hablaba, se puso el martillo de Thor en el pecho y posó, disculpe. Con una sonrisa en su rostro, Coulson se acercó y dijo, Donald, no creo que me hayas dicho la verdad antes. Cuando Thor fue capturado, mirando a Coulson frente a él, y luego a Hane, Thor dio un paso adelante y dijo, escucha, Coulson, todos somos guerreros que luchamos para proteger el mundo, formemos una alianza a partir de hoy, pero debes devolver todas las cosas que tomaste. Dejane antes. Está bien. Coulson aceptó la solicitud de Thor, luego miró a Herer en los brazos de Thor, giró la cabeza y le dijo a Taylor. El observador de alta dimensión acaba de liberar Thor, el cachorro Thor, la apariencia de Thor, el cachorro, el director Nick cree que puede estar relacionado con el despertar de los miembros de la fundación. Thor cuenta la historia de Thor, el perro, y su trama es reemplazar completamente a Thor, el dios del trueno, con Thor. El perro y todos los demás en la historia son humanos. Doctor se mete en problemas, Doctor pierde sus poderes, Doctor llega a la tierra y es golpeado por Darkie y Hane, Doctor es enviado al hospital de mascotas, Doctor irrumpe en la base de investigación de Shield e intenta levantar el martillo de Thor, Doctor aúlla después de fallar, el perro Thor es rescatado por Hane, el perro Thor está gravemente herido y muere, el perro Thor levanta el martillo de Thor nuevamente, el perro Thor rompe el puente arcoiris, la explosión del puente arcoiris succiona al perro Thor hacia el colorido agujero negro producido por la explosión. El perro Thor vino a este mundo. La historia es una de esas historias, Coulson la ojeó rápidamente y se sintió como una película para niños. Todavía no había descubierto por qué Odín había dado a luz a un Garfío, por qué Loki había caído en una rivalidad por el trono con un Garfío, y no entendía que el perro Thor había estado ladrando, pero alguien podía entender de qué se trataba. Estaba diciendo. Lo que es aterrador es que aparece al final de esta película, y la película se estrena antes de que él se acerque para hablar con Thor, por lo que parte de esta película no representa el pasado, sino el futuro. Thor, Taylor, quiero que ustedes dos vean esta película, es realmente fundamental. Dijo Coulson con una expresión solemne. Viendo una película. Thor arqueó las cejas y preguntó. ¿Qué significa eso? Ujane pensó por un momento y explicó simplemente. Es para contar la historia a través de imágenes dinámicas, y griega. O tengo un entendimiento general, también tenemos este tipo de cosas en Asgard, pero en comparación con esas pinturas de imágenes, todavía preferimos dramas ensayados en vivo, está bien, Hane, Coulson, estamos realmente ansiosos ahora. Esperaré hasta que vuelva para ver esas comedias. Con eso, Thor le hizo una seña a Sif. Tengo mucho de qué hablar con mi buen hermano y, de paso, déjale conocer. A su nuevo hermano. Sus brazos, Thor vaciló y corrigió. Tal vez sea su nuevo hermano. Thor le entregó el cachorro a Sif y luego abrazó a Hane y le dijo. Debo regresar a Asgard ahora, pero te prometo que volveré contigo. El cachorro Thor se quedó helado como si de repente recordara el momento en que había estado soltero durante 1500 años. E incluso, enojado, quería destrozar cosas. Entonces Thor y Hane se besaron. Pupitor. Plato. Osifo. Mirando a las 5 personas que desaparecieron en el suelo como serpentinas, Coulson dijo impotente. Aunque salté y lo miré debido a limitaciones de tiempo, no estoy seguro de que si no veo este vídeo, Thor se arrepentirá. Odín, que estaba durmiendo, de repente se despertó porque acababa de soñar con una era que dividía la casa, y su poder divino le dijo que no era un sueño, era real. Thor golpeó el martillo después de martillar el puente arcoiris, tratando de evitar que Loki usara el puente arcoiris para destruir Jotunheim. Odín se sorprendió. No entres en pánico, la Oc se tiene otra manera. Toca. Es una lástima que la velocidad de demolición de Hera sea demasiado rápida, y cuando aparece en el puente arcoiris en un instante, la explosión inevitablemente ocurrió. Thor y Loki salen volando juntos, y el puente arcoiris se hace pedazos en un instante. Odín levantó la mano y agarró la capa de Thor, y Thor agarró la lanza eterna que Loki sostenía en la mano. Padre, casi lo logró. Padre, por ti, por todos. Loki estaba lleno de lágrimas al ver a Odín que los había salvado, nunca había esperado tanto la afirmación de Odín. No, Loki, dijo Odín con una expresión complicada. La desesperación se extendió por el corazón de Loki, al final, todavía no obtuvo la aprobación de su padre. Al mirar la expresión de Loki, Thor inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder y gritó. No, Loki. No. Soltó su palma y Loki, con rostro tranquilo, cayó hacia el abismo formado por la rotura del puente arcoiris. Levantando a Thor, Odín miró a Loki, quien desapareció en el abismo. Triste y desesperado. No, Asgard. En la cena, el dios rey Odín y la diosa reina Frigga miraron en silencio a Thor, el cachorro lamiendo su pelaje. En el suelo, Odín vaciló un momento y preguntó a Thor. ¿Este es tu hijo? No. Thor señaló al cachorro Thor y dijo. Mira la sangre en su cuerpo, esta es la sangre de Odín, padre, este debe ser tu hijo. Odín. Imposible. Absolutamente imposible. No soy Zeus. Odín y Thor se miraron y Frigga los miró con cara fría. El silencio es Cambridge esta noche. No mucho después del lanzamiento del cachorro Thor, los observadores de alta dimensión lanzaron otra versión de Thor. En comparación con Thor, el cachorro, al menos esta versión de Thor habla lenguaje humano. Hane descubre por qué Thor no regresó, rompe el puente arcoiris con el martillo de Thor y queda atrapada en un drama de ética familiar provocado por un cachorro. Tyler también adquirió una nueva habilidad, el poder divino de Thor. El poder divino de Thor. Puedes usar el poder divino de Thor y aprenderás el lenguaje de los perros. Oh. Él. Al momento siguiente, el poder divino llenó todo el cuerpo, este tipo de sensación de fortalecimiento era completamente diferente del poder de la pluma, parecía haber un trueno rodando en el cuerpo, sintiendo este poderoso poder, Tyler no pudo evitar abrir la boca y gritó. Juan Juan. Tyler. Juan. Al darse cuenta de que algo andaba mal, Tyler frunció el ceño y volvió a intentarlo. Juan Juan. Piensa. En ti mismo cayendo del cielo, matando en todas direcciones con truenos en tus manos y el ataque imparable con una espada afilada, Marvel está todo derrotado, ascendiendo al trono para controlar la muerte, pero solo una boca solo se hará agua. No sé por qué, esta vez el lanzamiento de Doctor obtuvo una gran cantidad de poder de pluma, incluso mucho más que todas las bestias convocadas anteriormente, es porque el perro Thor está estrechamente relacionado con la historia que ya existe en este mundo. Lentamente se escribió un nombre en el panel del sistema. Capitán Carter. En el hospital Schild, la vieja Carter yacía en la cama del hospital con los ojos cerrados, gotas de sudor frío en la frente, empapando su cabello gris, y parecía estar en una pesadilla. Los latidos del corazón en el monitor de presión arterial ega al lado se hicieron un poco más rápidos. Pequeñas palabras fluyeron por el cuerpo de Carter, como recuerdos, pasando pieza por pieza. De repente, los ojos de Carter se abrieron como platos. El corazón latía violentamente, haciendo sonar la alarma. Recuerdos que no le pertenecían llenaron su mente, como si estuviera pasando por una vida extraordinaria en ese momento, una vida que pertenecía al Capitán Carter. En esa vida, no fue Steve quien entró en la cápsula experimental, sino ella, Peggy Carter. Fue ella quien llevó a los Roaring Comandos a la victoria sobre Hydra, y fue ella quien le debía un baile a Steve. La piel vieja que estaba tan seca como la corteza de un árbol recuperó su brillo, las canas volvieron a pasar de plateado a negro, las patas de gallo en las comisuras de los ojos y las manchas de la edad en la cara y las manos desaparecieron. Todo su cuerpo rejuveneció y los recuerdos del Capitán Carter se hicieron cargo. El agente de Shielden entró corriendo, miró la increíble escena y exclamó. —¡Dios mío! ¿Qué está pasando? —¡Diesel o al director Nick! —¿Quién eres? Carter miró con recel o a la enfermera que tenía delante. Después de hablar, debido a que los viejos ojos que habían estado mareados volvieron a aclararse, reconoció con cierta vacilación. —Tú eres tú eres pequeña Irene, lo siento. Mis recuerdos son un poco confusos ahora. Es como si hubiera viajado a otro universo y vivido una vida que pertenece al Capitán Carter, lo que hace que los recuerdos de la vida anterior sean un poco distantes. Por otro lado, Tyler no dudó en publicar un nuevo vídeo, Captain Carter. —¡Mazzafak! La cabeza de Nick se hace más grande y Carter, el fundador de Shielden, de repente recupera su juventud y se convierte en el Capitán Carter. No supo por un momento si eran buenas o malas noticias. Buenas noticias, Shielden tiene otra versión femenina del Capitán América, malas noticias, todos los científicos no pueden entender cómo sucede este tipo de cosas, solo que es extraordinario. Esto muestra que hay otro universo, y el Capitán América en ese universo es Carter, lo cual es fácil de entender y simplemente pueden aceptarlo. Pero, ¿por qué el Capitán Carter apareció repentinamente en este mundo y se fusionó directamente con el viejo Carter? Esta repentina situación hizo que Nick tuviera una siniestra premonición en su corazón, esto no puede ser solo el comienzo, ¿verdad? Efectivamente, al día siguiente, el observador de altas dimensiones lanzó el vídeo Black Widow. Habitación roja de Yelena, Yelena se salió de control, y cuando volvió a sus sentidos, miró su ubicación con cara de sorpresa, la habitación roja. Al tercer día, el observador de alta dimensión lanzó un vídeo corto. Green Abomination. Sobre el hecho de que S.H.I.E.L.D. envió a Stark al general Ross para pedirle a Abomination que se uniera a los Vengadores, aunque Ross odiaba mucho a Stark, pero esta vez tomó una decisión diferente, es decir, estuvo de acuerdo. En prisión, el emir, quien estaba siendo retenido por el general Ross, estaba completamente aturdido, y parecía sentir que el odio en su cuerpo se volvía un poco más fuerte. Nick sintió que su cabello estaba a punto de caerse, abrió el cajón y miró el plan de los Vengadores. Arriba en profundo pensamiento. Si no fuera por la repentina ocurrencia de una catástrofe con la que S.H.I.E.L.D. no pudo luchar, definitivamente no habría comenzado este plan fácilmente. Hulk, Abominación, Viuda Negra, Capitán América e incluso Thor, cuyos nombres estaban todos en su lista corta planificada, y ahora que han sido asignados a otra versión el uno del otro, no significa eso. ¿Taylor? Que se quedaba en casa, se rascó la cabeza, porque estas tres personas no se dieron un poder de pluma fuerte a diferencia del perro Thor. No. Ding. Sonó una atención especial, las comisuras de la boca de Nick se movieron ligeramente y, efectivamente, el observador de alta dimensión pudo pasar a llamarse observador de alto rendimiento y, un día después, lanzó un nuevo video Los Vengadores. ¿Qué es esto? Al ver el nombre, Nick quedó un poco atónito. Rápidamente recordó a todos los héroes que vieron la película juntos en la sala de conferencias. El comienzo de esta película es diferente, no hay señales de ningún signo, pero una observación de alta dimensión muestra su rostro. Es como un prisma que refracta una luz colorida y en cada lado representa diferentes posibilidades de diferentes mundos. Con sólo una mirada superficial, Nick vio a todos los presentes en los prismas, pero todavía había muchos seres que no reconocía. El tono frío de un observador de alta dimensión sonó en la película. Tiempo, espacio, realidad, alma, poder, espíritu, la historia nunca es una línea recta, sino como un prisma que refleja infinitas posibilidades, creando un mundo diferente uno tras otro, soy un observador de alta dimensión, observo todo, sigo yo para mirar un futuro diferente. La trama de la película hizo que sus cueros cabelludos hormiguearan de incredulidad, sin mencionar a los personajes que la componen, el Capitán América Carter, la Viuda Negra Yelena, la Abominación Verde, Aukelle Barton, Doctor Iron Man Howard, y los dirigió el director de Shield, Wade Wilson. Especialmente cuando vio la cara del director Wade, Nick sintió que era peor que comer y quiso regañarlo una vez que lo vio. No fue sólo Nick quien guardó silencio, sino también el Capitán Carter y Stark, quienes fueron llamados por el momento. Después de un rato, Aukelle tomó la iniciativa y preguntó. No, entiendo la verdad, pero ¿por qué Aukelle en ese mundo paralelo también estoy y yo? Con el lanzamiento de los Vengadores, toda Nueva York entró en pánico, ¿cómo pude despertar y descubrir que los extraterrestres estaban a punto de invadir la Tierra? ¿Nueva York estaba a punto de ser destruida? ¿Esta historia es verdadera o falsa? El Capitán Carter se cubrió la cabeza y dijo. Mi memoria está atascada en el momento en que fui tragado por el cubo de Rubik del Universo, y no sé si esta batalla de Nueva York es cierta. Steve echaba un vistazo al Capitán Carter de vez en cuando, esta experiencia lo hacía sentir muy soñador, simplemente le dijo a Carter hace un tiempo que me gusta sin importar en qué te conviertas, pero hoy de repente Carter se ha convertido en un hombre mujer, excepto que tienes un escudo en la mano, parece una copia mía. Mirando las expresiones de todos, Natasha dijo. De todos modos, la batalla de Nueva York aún es dos años después, como lo sabemos, entonces tenemos tiempo para lidiar con Loki y su ejército alienígena, pero antes de eso tengo que regresar a Rusia. Mi hermana Yelena debería tener lo mismo que el Capitán Carter, necesita mi ayuda ahora, este asunto es inminente. Nick asintió y dijo. Natasha, tu negocio es nuestro, y Yelena también es una de nosotros en otro mundo, por lo que definitivamente ayudaremos a Shielden en este asunto. Stark golpeó la mesa y dijo. Si Thor, el Capitán Carter y Yelena la viuda negra han aparecido, eso significa. S-H-H-H. Bang. Stark golpeó la mesa con una cara oscura y corrió hacia el exterior de la sala de conferencias, con su traje de acero estacionado en la pista de Shielden a pedido de Nick. Rápidamente vestido con su armadura de acero, Stark se elevó hacia el cielo y voló hacia la tumba de su padre. A diferencia de Iron Man, en Iron Man Howard, después de que el Capitán Carter fuera teletransportado por el cubo de Rubik cósmico, el instrumento especial fabricado por Howard capturó con éxito un rastro de energía que escapaba del cubo de Rubik cósmico. Es tan hermoso, tan encantador, tan emocionante. A través de la investigación, Howard descubrió que esta energía en realidad tiene una extraordinaria compatibilidad con el cuerpo humano. En otras palabras, los humanos pueden absorber esta energía y, después de una cuidadosa consideración, Howard decidió resueltamente, no absorber. Pero de repente, sucede lo inesperado, la nave espacial alienígena los visita y las armas humanas son vulnerables frente a ellos, por lo que Howard tiene que absorber esa energía y luego ponerse la armadura creada para ello. Si el ARG reactor es el núcleo de energía del Stark Warframe, entonces el núcleo de energía del Howard Warframe es el propio Howard. A esa hora llovía mucho en Nueva York. Bang. En medio del trueno, una mano atravesó la tierra afangosa y quedó expuesta al aire fresco. La luz azul y las palabras fluyeron y se condensaron en carne sobre los huesos, y Howard era como un zombie asomándose desde el barro, abriendo la boca vacía y dejando escapar un rugido silencioso. La carne y la sangre se fusionan y Howard vuelve a ver la luz. Soy especial. Howard sintió que se le estaba acabando el cerebro y se encontró en un cementerio en medio de relámpagos y truenos. Maldita sea. ¿Quién está haciendo esto? Howard salió del barro, con una mano delante y otra detrás, y miró a su alrededor para ver que no había nadie detrás. Butch. Hubo un ruido en el cielo y luego una luz brillante brilló sobre el cuerpo de Howard. La expresión de Howard estaba distorsionada y rápidamente se arrastró hacia un lado. Harvis, ¿ves con claridad? Preguntó Stark en el aire, algo poco convencido. No, señor Stark, la lluvia, el barro, etc., han afectado mi juicio, y solo estoy seguro en un 70, 36%. Sonó la magnética voz de Harvis. Stark inmediatamente comenzó a volar hacia la lápida donde se escondía Howard. Usando luces y sombras, Howard también sintió el acercamiento de Stark, mirando su cuerpo desnudo cubierto de barro, Howard sintió que su rostro estaba a punto de perderse, sí, si mañana aparece en la portada del New York Times. Me temo que no tendrá cara para seguir viviendo en este mundo. Hubo un sonido de máquinas voladoras en el cielo, y Aukeye condujo la máquina voladora para guiar a todos, por lo que todo el cementerio se volvió más brillante y Howard se rió entre dientes, mordiéndose el labio y regañando. Macefak. ¿Quién me está apuntando? Se giró y miró la lápida que le había ayudado a bloquear su vista. En realidad, es un tipo llamado Howard Stark. Bruma aburrida. Howard comentó con los dientes apretados, luego, con ambas manos, sacó la lápida de la tierra, se puso de espaldas y avanzó. Stark, que vio esta escena, quedó un poco atónito. Harvis recordó. Señor Stark, si mis cálculos no son incorrectos, el señor Howard acaba de escapar con su lápida en la espalda, ¿lo alcanzaremos? Por supuesto que sé que no fue la lápida de mi padre la que se escapó. Esta escena no solo fue vista por Stark, sino también por Steve, el Capitán Carter y otros, la lápida de Howard corriendo y las dos piernas corriendo rápido debajo. Entre los relámpagos y los truenos, Howard desapareció bajo la lluvia, y solo un grito femenino llegó desde la dirección donde se había ido. Stark aterrizó en el suelo, extendió la mano y acarició los agujeros restantes en el suelo. Steve, el Capitán Carter y los demás también salieron del barco, mirando el agujero que gradualmente se estaba llenando de lluvia, el Capitán Carter preguntó. ¿Es esto algo bueno o malo? Nick murmuró. En mi opinión, la resurrección de los muertos nunca es algo bueno. Las noticias sobre la resurrección de Howard quedaron solo en los tabloides de tercera categoría, y él apareció en las noticias de una lápida excéntrica exhibicionista, y el resto de los periódicos no estaban interesados en Howard en absoluto. O lo desconocían por completo. Al día siguiente, Stark rápidamente encontró a Howard y se sentó frente a él, mirándolo en silencio. A medida que transcurría la noche, Howard no solo se puso un traje, sino que incluso su cabello y su barba fueron arreglados meticulosamente, y cortó elegantemente el bistec sobre la mesa. ¿Eres realmente Howard? Preguntó Stark, con una expresión complicada. Es como una falsificación, terminó Howard en un tono un tanto coqueto, luego se llevó el filete cortado a la boca, tomó un sorbo de vino tinto, cerró los ojos y lo saboreó. Tú no eres mi padre, Stark no sabía si debería estar feliz o triste. Howard abrió los ojos, miró la expresión de Stark y dijo. Hola amigo por supuesto que no soy tu padre, no estoy casado y no puedo tener hijos. El efecto mariposa es como publicar una novela en una noche lluviosa con un cuchillo sin paraguas, e innumerables mujeres jóvenes casadas descubren que sus maridos de repente sonríen a sus teléfonos móviles en medio de la noche y, como resultado, el cielo truena. Y los incendios, lo que provoca un aumento vertiginoso de la tasa de natalidad unos meses más tarde y, finalmente, afecta al mercado inmobiliario décadas después. Y después de que Howard obtuvo el cuerpo de Superman, no solo no tenía planes de formar una familia, sino que incluso se volvió más salvaje, han pasado muchos años en los Vengadores, y Tony tiene solo, tres años. Con una servilleta y secándose la boca, una mujer regordeta salió del baño, se acercó, se sentó junto a Howard y dijo con una sonrisa. Parece que realmente me mentiste, Tony Stark es realmente tu amigo. Howard miró afectuosamente a la mujer rica, levantó el dedo anular y besó su mano izquierda con un anillo de diamantes en el dedo anular, y dijo suavemente. Cariño, ¿cómo podría mentirte? Es demasiado tarde para amarte. Stark apretó los molares traseros y dijo. Señora, todavía hay algunas cosas muy importantes de las que hablar entre nosotros dos. La hermosa mujer miró a Stark y besó a Howard con una sonrisa en su rostro. Después de que la hermosa mujer se fue, Stark frunció el ceño y dijo. Tú eres, Howard del mundo paralelo, te despertaste del cementerio de mi padre, pero ahora siento que estás arruinando la reputación de mi padre. La mano de Howard que sostenía los cubiertos se puso rígida. Por un momento, y pareció recordar la mala experiencia que tuvo anoche. El tenedor en su mano fue directamente doblado por él, miró a Stark a los ojos y dijo. Este no es mi mundo, nadie me conocerá, este es en tu mundo, puedes estar seguro cuando me establezca, encontraré una manera de regresar por mi cuenta, o también puedes brindarme ayuda técnica. Mirando a Howard, Stark de repente preguntó. ¿Entonces sabes acerca del nuevo? ¿Guerra de York? ¿Ah? ¿Guerra de Nueva York? ¿Qué es eso? Preguntó Howard, confundido. ¿Y en qué año permanece tu memoria? Preguntó Stark. Howard masticó el filete y se rió, recuerdo que ayer estuve en el banquete de 1964. Stark dejó escapar un largo respiro hondo y miró a Howard, Stark dijo con calma. Anoche, la Capitana Carter también estuvo en la nave espacial, no me malinterpretes, ella es de hecho la indicada en tu mundo. El tenedor cayó sobre la mesa y fue recogido. Por Howard como si nada hubiera pasado. Stark continuó preguntando. ¿Entonces conoces al observador de alta dimensión? Con el bistec en la boca, Howard suspiró, extendió las manos y dijo. Está bien está bien tu mundo es realmente diferente, siempre hay algunas cosas nuevas que no he visto, dime Tony pareces saber algo, la razón por la que vine a este mundo. Sacó su teléfono y lo arrojó sobre la mesa, y Howard estaba a punto de levantar la mano para cogerlo, cuando vio una pantalla de luz proyectada arriba. El teléfono. La mano de Howard giró como un rayo, sacó una servilleta de la caja de servilletas y se secó la boca. El vídeo que se muestra en la proyección no es otro que Iron Man Howard. Cuanto más miraba Howard su expresión, más confundido se volvía, como, es como si su propia experiencia hubiera sido convertida en una película, que no sólo incluye su vida, sino también, y donde hizo un tonto de sí mismo. Howard se frotó la cara y dijo. Parece que me conoces mejor de lo que pensaba. ¿Cómo hiciste eso? ¿Extragiste mis recuerdos? ¿Cuándo? ¿Y cómo podrían estar mis recuerdos en tercera persona? ¿Podrían ser los recuerdos del Capitán Carter? ¿Estás equivocado? No soy sólo yo quien lo sabe, es que el observador de alta dimensión puso esta película en internet y crees que nadie te conoce, pero de hecho, la gran mayoría de la gente en este mundo te conoce. Y saben que eres Iron Man Howard. Las palabras de Stark congelaron por completo la expresión de Howard. Después de interrogar a la bella mujer anoche, estaba seguro de que había venido a otro mundo, y que Howard en este mundo no se convirtió en Iron Man, y Steve se convirtió en Capitán América, murió en un accidente automovilístico en el 91, y su hijo, Tony Stark, utilizó los nuevos elementos que dejó atrás para convertirse en Iron Man. Oye, ayer parecía haber dicho algo sobre una película o algo así, pero su atención en ese momento estaba en otra cosa, así que ignoró esto. La trama de la película proyectada se desarrolló de modo que él pasó todo el día bebiendo. Y fue enviado al hospital al día siguiente. Parece, la reputación de tu padre ha sido arruinada por ti, dijo Stark con frialdad. Al mirar esta trama, Howard analizó. Tal vez, tu padre es la misma persona que yo, pero cuando envejece, su fuerza física se agota y su efectividad en el combate disminuye, por lo que se ha calmado. Stark estaba a punto de contradecir a Howard. Cuando Howard se levantó de repente, miró al cielo y preguntó. ¿Qué es eso? ¿Es normal este tipo de cosas para ti? ¿Qué? Stark giró la cabeza y vio una serpentina deslumbrante que descendía hacia Nueva York. Ten cuidado. Stark le dio a Howard un consejo, luego salió corriendo de la tienda y se dirigió hacia su auto deportivo, donde ahora estaba guardado su traje. Es solo que la transmisión se desacelera cuando está a punto de llegar a Nueva York, y finalmente flota en el aire sobre Manhattan en la ciudad de Nueva York. Esta extraña escena ciertamente llamó la atención de todos, y antes de que sonaran las sirenas antiaéreas, el grupo de luces desapareció en el aire. Tyler, quien finalmente salió a regar las flores, naturalmente vio esta escena. Recientemente, se han lanzado tantos vídeos, entre los cuales los Vengadores proporciona la mayor potencia de lápiz, y el resto son incluso inferiores a de actual, parece que todavía necesita crear algunas escenas importantes. Al mismo tiempo, una persona apareció frente a Nick Fury, los ojos de Nick se abrieron y la taza que tenía en la mano cayó al suelo. ¿Tú, tú, por qué has vuelto? Al ver a su viejo amigo al que no había visto en mucho tiempo, Nick no pudo evitar sonreír felizmente. El Capitán Marvel miró la venda de los ojos de Nick y su cabeza redonda y suspiró. Nick, hace tiempo que no te veo, estás calvo. No, no soy calvo, es solo, un corte de pelo que me sentaba mejor. Nick respondió con una sonrisa. Luego, al mirar la expresión pesada en el rostro del Capitán Marvel, la expresión de Nick también se volvió seria y preguntó, Carol, ¿qué está pasando? El Capitán Marvel dijo solemnemente, Nick, hay un gran problema en la Tierra. ¿Eres Loki, príncipe de Asgard? Thanos se sentó en el trono con una deslumbrante armadura dorada, mirando fríamente a Loki, que estaba arrodillado en uno de ellos. Rodilla no muy por delante. Loki no levantó la vista, con una sonrisa maliciosa en su rostro, y dijo, respetado señor de la Legión Oscura, así es, soy el príncipe de Asgard, Loki, y aquí te rindo un gran respeto en nombre de Asgard. Y estoy dispuesto a cooperar con usted en nombre de Asgard. G. Gamora dio un paso adelante detrás de él con una mueca de desprecio y dijo. Todos saben que Loki es el dios de las mentiras en Asgard, y lo que dices nunca ha sido creíble. Loki se levantó y dijo con una sonrisa. ¿Cómo puede una mentira engaña al maestro de la Legión Oscura? Engañarte, creo que mi vida es demasiado larga. Mirando a Loki, Thanos reflexionó por un momento y preguntó. ¿Qué, quieres? Al escuchar esta pregunta, los ojos de Loki se iluminaron levemente. Y las comisuras de su boca se levantaron y dijeron. Quiero esas cosas que no te importan, como convertirte en el maestro de Midgard y convertirte en su rey. ¿Quieres ser el rey allí? Gamora miró a Loki, el rey sobre una pequeña bola de demolición, y supo que no lo creía al mirar su expresión. Está bien estoy de acuerdo con tu solicitud. Dijo Thanos con frialdad. Pero, Gamora acababa de abrir la boca cuando fue interrumpido por Thanos levantando la mano, se levantó y continuó, pero si encuentro si descubres que me estás mintiendo, también probarás el precio del engaño. Enviaré el ejército de Cirita para ayudarte, y espero que, no me decepciones. El, ejército de Cirita, Loki, que había sido sorprendido. Loki, ¿tienes alguna pregunta? Al ver la expresión de Loki, Thanos preguntó con voz fría. Querido señor de la Legión Oscura, con el debido respeto, el ejército de Cirita ya es muy bueno, pero en mi opinión, es posible que no puedan realizar esta tarea muy bien. Thanos, miró a Loki y dijo, eres voy a invadir Midgard, no Asgard. Es, pensar en ello. Está bien querido señor de la Legión Oscura, estoy a tu disposición. Con eso, Loki sonrió con maldad y se arrodilló nuevamente. En ese momento, Nebula y Ronan entraron y vieron a Loki en el suelo, Nebula. Dijo apresuradamente. Padre, ¿recuerdas los vídeos que a menudo se publican en varias plataformas de información del universo? Thanos quedó un poco atónito y luego dijo, esas son algunas imágenes propagandísticas de civilizaciones de bajo nivel, y no vale la pena preocuparse en absoluto. El ojo izquierdo de Nebula lanzó una proyección azul y las imágenes aparecieron rápidamente frente a todos. Loki quedó impactado al verse aparecer en Shield y quitarle con éxito el cubo de Rubik cósmico, lo que demuestra que esto no es el pasado, sino el futuro, todo debía ir según su plan, convocando al ejército de Cirita, hasta que fue finalmente derrotado por los Vengadores. Una película que fue vista rápidamente por todos los presentes. Mirándose a sí mismo tirado en el pozo en la imagen, los ojos de Loki se abrieron y todos los ojos se quedaron en él. ¿Quieres decir que esta imagen fue cargada en? Nebula respondió con frialdad. Se ha subido a los sistemas de información de varias estrellas y me temo que todos en este universo lo han visto. Es bueno que a nosotros en Asgard no nos gusten imágenes como esa, se tranquilizó Loki. Después de un momento de silencio, el sentimiento de la muerte de Loki desapareció, como si la persona en la imagen no fuera él mismo en absoluto, y dijo a Thanos con una sonrisa maliciosa. Querido señor de la Legión Oscura, tú también lo has visto, muy de cerca, casi pronto, lo lograré, como dije, el ejército de Cirita te ha impedido la victoria, y si quieres el cubo de Rubik cósmico, tendrás que enviar guerreros aún más poderosos. Al escuchar esto, Ronan desde atrás caminó hacia adelante rápidamente, tan pronto como se acercó a Loki y Gamora, los dos arrugaron la nariz y lo evitaron. De él emanaba un hedor sufocante y, cuando se acercaba, incluso Thanos ennegrecía su rostro. Ronan, dame una razón. Antes de que Ronan pudiera hablar, Thanos preguntó primero. Al escuchar esto, el rostro de Ronan se puso feo, pero aún así tuvo que responder. Lo siento, señor de la Legión Oscura, hoy conocía un loco vestido de rojo y no pudo evitar servir nuestro. Él jugó dorado, y luego huyó con una risa maníaca, cuyo olor aún no se puede eliminar. Ronan apretó los dientes con ira, la próxima vez que vea a ese bastardo, debe dejar a la otra parte peor que muerta, pelarle la piel y los huesos y luego llenarlo con jugo de oro. Gamora se burló y se burló. ¿No puedes lidiar con un loco con un traje de combate rojo? Él solo quiere salpicar tu jugo dorado, si quiere matarte, todavía es posible. Que veas a tu padre. Nébula apretó los dientes, ella y Gamora nunca se trataron, aunque ella se mantuvo lejos y no estaba salpicada, todavía se sentía humillada. Gamora, espero que puedas reírte a carcajadas cuando lo veas, como ahora. Eso es suficiente. Thanos resopló, luego miró a Ronan y dijo. Nuestra cooperación continúa. Si puedes traer de vuelta el cubo cósmico con Loki, te ayudaré al ensangrentado sandal, y en cuanto al loco vestido de rojo que mencionaste, espero que puedas lidiar con él. Hágalo usted mismo lo antes posible. Nos deseo una feliz cooperación Loki dio un paso atrás y les dijo a Ronan y Thanos con una sonrisa maliciosa. Después de que Loki se fue, Gamora no pudo evitar decir. Padre, todo el universo sabe que Loki es un mentiroso despreciable y descarado, ¿por qué deberíamos confiar en él? Para no quedarse atrás, Nébula dio un paso al frente. Así es, padre, es mejor dejarle esta tarea a Loki, confía en mí, no te decepcionaré. Déjamelo, a mí. Gamora miró a Nébula y luego dijo. Tenemos ya he visto la derrota de Loki en las imágenes, e incluso si lo intenta de nuevo, es posible que no lo consiga. Thanos, que estaba sentado en el trono, miró a sus dos hijas y hizo una pausa. Ustedes dos son muy buenos, elijo a Loki, naturalmente tengo mis razones. Loki es el príncipe de Asgard, él tomará medidas, este asunto es el conflicto interno de Asgard, no quiero comenzar una guerra con Asgard ahora, Asgard es como un saltamontes cósmico a punto de encontrar destellos de helio, solo tengo que esperar, están destinados a marcar el comienzo del Ragnarok e ir a la destrucción, y esto es solo cuestión de tiempo. Macefak. ¿Los observadores de alta dimensión han subido vídeos en todo el universo? exclamó Nick. ¿No crees que todas estas historias estén sucediendo en la Tierra, por lo que los observadores de alta dimensión solo se publican en la Tierra y, lamentablemente, estos vídeos se están difundiendo en todas partes. Hay un sistema de información en todo el universo. Excepto, para Natasha, quien fue a salvar a Yelena, todos los demás estaban aquí, y el capitán Marvel cruzó su cintura con una mano y continuó explicando. A todos. Aunque los primeros vídeos solo fueron considerados películas promocionales para civilizaciones de bajo nivel, con el lanzamiento de Thor relacionado con Asgard, todos no podían quedarse quietos, y Asgard también es una de las fuerzas superiores en todo el universo, sin mencionar los Vengadores relacionados con el dominio de Thanos por parte de la Legión Oscura. ¿Loki y esto, es posible que Thanos haya visto los Vengadores? Howard se tocó la nariz y no pudo evitar preguntar. Así es, incluso si no puede verlo, tiene tantos hombres, siempre habrá alguien que lo vea y se lo recuerde. La respuesta del capitán Marvel hizo que todos los presentes parecieran solemnes. Observador de altas dimensiones, has hecho todas las cosas malas. ¿Están mis películas por todo el universo? Howard preguntó con una cara oscura. Este mundo es tan loco. De todos modos, déjame volver, no puedo quedarme en este mundo ni un segundo. ¿Pero por qué los observadores de alta dimensión siguen mostrando vídeos de la Tierra en todo el universo? Steve preguntó confundido. La presencia de extraterrestres en este mundo fue suficiente para sorprenderlo, y resultó que puede haber innumerables extraterrestres que sabían de su existencia. La capitana Marvel no sabía la respuesta a esta pregunta y dijo solemnemente. Con todo, deberíamos habernos preparado temprano y nuestros enemigos definitivamente no serán indiferentes. Howard se pellizcó la barbilla y dijo. ¿Por qué no me dejas ir? Todavía tengo algunas investigaciones sobre el cubo de Rubid cósmico. Stark miró el rostro de Howard, cómo lo miró, cómo se sintió incómodo, apretó los dientes y no pudo evitar apuñalar. Otra antigüedad del siglo pasado, y planeas usar tecnología que permanece en el siglo pasado. El rostro de Howard se oscureció inmediatamente y miró a Stark. Hijo poco filial. Stark. Viejo anticuado. Sugiero que le entreguen el cubo de Rubid cósmico a Carol para que lo guarde. Créanme, está absolutamente seguro en sus manos. Yo, es mucho tiempo. Ayer el agente de S.H.I.E.L.D. volvió a irrumpir, lo interrumpió y le informó. Director Nick. Taylor observó un meteoro y de repente notó que tenía este nombre adicional en el panel de su sistema, por lo que Taylor hizo click en él con curiosidad para ver qué estaba haciendo. Efectivamente, el Capitán Marvel regresó a la Tierra, y Taylor también sabía por qué Doctor proporcionó el poder de pluma más alto, por qué su video en realidad fue lanzado por todo el universo, y la razón por la cual Doctor proporcionó el poder de pluma más alto. Power fue que a los extraterrestres también les gusta ver chismes, especialmente estos chismes en realidad están relacionados con Asgard. Todos en S.H.I.E.L.D. se sentaron en la cabina de visualización, contuvieron la respiración y vieron Capitana Marvel, esta película estaba llena de curiosidad, incluso el propio Capitán Marvel. La historia que había que contar entre los C.R.E., los Skrulls, el Pelinic y la Capitana Marvel, y por cierto, la multitud de S.H.I.E.L.D. recordó la explicación del jefe Nick sobre la pérdida de un ojo. Dijo con tristeza y solemnidad. La última vez que perdí un ojo porque confíe en otra persona. Como resultado, se vio a Nick sosteniendo al gato naranja y rodando con su nariz para provocarlo, sólo para ser levantado por el insoportable devorador elemental. Macefac. Al ver esta escena, Nick y él mismo en la película lo regañaron al mismo tiempo. Abrió la boca y explicó secamente. Los rasguños de ese gato naranja. No eran tan graves y más tarde me quedé ciego. Por supuesto que le creemos, director Nick. Steve expresó su confianza a Nick. Macefac. Nick miró las comisuras de los labios sonrientes de Coulson y las comisuras de su boca se torcieron. Todos vieron a Nick en la película con un parche en un ojo y le dijeron a Coulson. Esta es la herida que sufrí en una terrible batalla. Jejeje, la risa de Stark, Nick pudo escuchar una burla. Por supuesto, todos también vieron el poder de combate de la rígida y física flota del Capitán Marvel, y luego hubo un crédito final. En la película, todos se sientan juntos para estudiar cómo prepararse para el ataque sorpresa de Loki cuando se juega a los Vengadores en el universo. Entonces, en la imagen, Nick dijo. Sugiero que le entreguen el cubo de Rubik cósmico a Karol para que lo guarde, créanme, está absolutamente seguro en sus manos. La película termina. Macefac. Nick no pudo evitar decir de nuevo. Está bien, está bien. Acabo de presentar el plan y fui expuesto por todo tu universo. Lejos en el ejército oscuro, Loki también vio el video con la cara negra, y toda la película fue principalmente para decirle cuán poderosa era la Capitana Marvel, y luego le dijo al final. La Capitana Marvel ya está esperando en el otro lado para prepárate para devastarlo, pensando en, si se acerca con confianza. Está bien Nick chasqueó los dedos y Rumloru entró con la caja que contenía magia cósmica, la abrió y la colocó en la mesa de enfrente. De todos. El Capitán Carter suspiró suavemente mientras miraba algo familiar. Steve, que estaba a un lado, no pudo evitar mirarla. Stark extendió su mano hacia el cubo cósmico y preguntó. ¿Este es el cubo de Rubik cósmico? Quebrar. Howard apartó la mano de Stark y dijo. Mira, no te muevas, esta cosa es muy peligrosa, he probado la energía que tiene, al menos puede volar toda la Tierra. G. Stark se burló. Sabes que es peligroso y todavía pruebas la energía que contiene. Howard no estaba avergonzado sino orgulloso. ¿Cómo sé lo peligroso que es si no lo pruebo? Tyler yacía bajo las sábanas, escuchando las reuniones en curso de Shield, lo que dio origen a una especie de magia que parecía sellarlo en la cama. Stark dijo. Dices que el observador de alto nivel está observando nuestra reunión en este momento. ¿Qué podemos hacer? ¿Comunicarnos en código Morse? Howard se atragantó. Ahora mira a Tony Stark cada vez con más desagrado, ¿por qué no te disparaste en la pared en ese entonces? Stark dijo con una cara oscura. Antigüedad, el código Morse está desactualizado desde hace mucho tiempo. Lo siento las cosas buenas nunca pasarán de moda. Howard replicó con una mueca de desprecio. Por el lado, Steve se cubrió la frente, y como Stark confirmó que Howard no era su verdadero padre. Es muy aburrido de ver. No, voy a agregar algo de caos. Tyler se levantó de repente, se liberó del sello, rápidamente se vistió y caminó hacia Shield, quiero ver un río de sangre. Mientras caminaba por la carretera, Tyler pensó. Ahora que Shield tiene un poder de combate tan poderoso, y también cuentan con mi ayuda de un observador de alta dimensión, ¿por qué no crear un oponente fuerte para que jueguen felices juntos? Cuando se trata de los oponentes de Shield, Tyler inmediatamente piensa en Hydra, pero, siempre sintiendo que este tipo de organización malvada que siempre falla no es competitiva, los ojos de Tyler de repente se iluminaron y recordó un vídeo que había visto. Y en su mente nació un, se cree un genio. Siempre reescribe y adapta, es mejor crear un nuevo personaje hoy. Tyler. Que caminaba por la acera, curvó las comisuras de su boca, como el primer personaje creado por un observador de alto nivel, ¿cómo puede hacerlo si es muy débil? Entonces, esta vez Tyler tiene la intención de poner todo su poder de la pluma en componer música hermosa para este personaje, aunque puede ser un villano en este mundo, pero, las manos de Tyler brillaron en azul, y en un instante, lanzó todo su poder del lápiz en el panel del sistema. Ha aparecido un nuevo nombre en la página del sistema y su nombre es Nahual. Todo el poder de la pluma fue desperdiciado por Tyler, Tyler de repente sintió una sensación de vacío sin precedentes, y luego giró la cabeza ágilmente, giró sus pasos y caminó en dirección a casa, saliendo de la cama por un minuto, pensando en ello. Um. Shield. El cubo cósmico que todos pusieron sobre la mesa de repente estalló con una luz blanca deslumbrante. Activación de impacto Genshin. Tos. Tos. Esta escena sorprendió a todos, ¿podría ser que Loki vino a atacarlos? Todo el cuerpo del Capitán Marvel brilla y, si Loki aparece, lo derribará al suelo lo antes posible. El cubo de Rubik cósmico se sacudió, se abrió un portal azul y una figura apareció detrás de la puerta, brillando nuevamente con el cubo de Rubik cósmico. En la luz cegadora, todos vieron salir de allí a un hombre amarillo. Todos dejaron lo que estaban haciendo y miraron al hombre frente a ellos con recelo, sin saber qué hacer ahora. El hombre estaba desnudo y robusto, su cabeza llevaba una corona de plumas de águila real, la parte inferior del cuerpo era una falda de pasto con hojas de colores de plantas desconocidas, un collar compuesto por tres círculos de dientes alrededor de su cuello, la mayor parte de su cuerpo estaba manchado. Con polvo dorado, sostuvo una lanza en su mano y la plavó en el suelo, sus ojos florecieron con una luz azul deslumbrante. Y dijo a todos, guión 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 por primera vez, todos se miraron unos a otros. Y no reaccionó a lo que dijo, Coulson dio un paso adelante y dijo, hablaba el idioma indio y nos preguntaba quiénes éramos. Después de hablar, Coulson respondió en idioma indio, somos Yeld, estamos luchando para proteger este mundo, ¿quién eres tú? Los ojos del hombre florecieron con luz divina, mirando hacia el cielo, y al momento siguiente frunció el ceño, y la fe de innumerables miembros del clan se cruzó, permitiéndole aprender inglés y también ver la historia, la luz divina en sus ojos se volvió más y más frío, y dijo en inglés, soy el santo patrón de los navajo, es decir, tu amo en esta tierra. Para proteger este mundo, usé el cubo espacial divino para exiliarme a mí y a mis enemigos, y ahora habéis regresado de la historia, extranjeros, debéis abandonar esta tierra, y este lugar será dominado por mí otra vez. Abrió, la palma de su mano y el cubo cósmico voló lentamente y flotó hacia su mano. Tú eres el dios de los indios. ¿Quieres expulsar a toda la gente del continente americano de la tierra que una vez fue india? Preguntó Stark, levantando una ceja. Esta es mi tierra. Esta es mi ciudad natal. Has invadido este lugar, masacrado a mi gente, extranjeros, y ahora necesito que me lo devuelvas. Dijo el hombre, cuyos ojos se iluminaron y frunció el ceño. Hay algo más difícil de tratar que el dios indio que ha salido del cubo cósmico de Rubik. Coulson dio un paso adelante y dijo, querido Nahual, yo. Los ojos del hombre se iluminaron. Extraterrestres. Estoy conteniendo mi ira y expresando mi última misericordia. Necesito que salgas de mi reino. Luego se arrodilló en el suelo y se arrepintió. Soy un buen dios para los navajos, pero para ustedes, los invasores que dicen ser justos. Apretó la lanza en su mano, reprimiendo su ira indescriptible, para salvar al mundo, decidió resueltamente morir con el enemigo, pero cuando despertó nuevamente, su reino había cambiado de amo, e incluso ellos masacraron a su propia gente, abriendo sus bocas para hablar de derechos humanos e igualdad. Al ver la ira indescriptible del hombre, Stark dijo, lo siento, sé que estás furioso en este momento, pero los estadounidenses que mataron a tu gente están muertos en la historia, y los estadounidenses de hoy, la mayoría de ellos, son inocentes. El hombre dio un paso adelante, la luz en sus ojos se hizo más brillante, y dijo palabra por palabra, mi mayor misericordia es dejarte salir vivo de mi reino, no masacrarte por completo, aunque realmente quiero hacerlo, pero sabes, yo era un héroe de este mundo, luchando para proteger este mundo. Incluso si me sacrifico por esto, sé lo que pasó. Simplemente no quiero que mis manos estén cubiertas con la sangre de inocentes, incluso si no creo que tú seas inocente. El hombre apretó los dientes y rugió, no desafíes más mi paciencia. Te hablaré bien y tú me hablarás bien. Sus ojos brillaron con luz divina, agarró el cubo cósmico en su mano, y sus enormes fantasmas se extendieron por todo el continente americano en un instante, y gritaron. Al unísono. ¿Nabajo? Cuando el pueblo estadounidense vea una aparición en el cielo que les diga que abandonen su país, ¿escucharán? Por supuesto que no, y algunos hasta quieren reírse. Shielden, Nick apriete los dientes, miró el cubo cósmico sostenido en la palma de la otra parte y comenzó a analizar la situación actual. ¿Un dios indio? ¿Qué clase de broma es dejar que los estadounidenses abandonen el actual territorio de los Estados Unidos? Esto es algo que ni siquiera Dios puede hacer. Punto de vista, debido a su posición, el autoproclamado dios navajo Nahual estaba destinado a convertirse en su enemigo. Después de escuchar durante mucho tiempo, Capitana Marvel dio un paso adelante y le preguntó a Nick. ¿Es un agresor? No Stark sacudió la cabeza y dijo, en realidad, nosotros somos los agresores. Nick dio un paso adelante y dijo, Nahual, el gobierno de los Estados Unidos y el pueblo estadounidense no entregarán la tierra en la que viven. Navajo se ha convertido en historia, y ahora cientos de millones de estadounidenses dependen de esta tierra para sobrevivir, incluido su pueblo, que ahora se ha convertido en, del pueblo de los Estados Unidos. Entiendo lo que quiere decir, estás pisoteando mi tierra, esclavizando a mi pueblo y tratando de obligar a sus dioses a irse. Howard frunció el ceño y dijo, la historia existe objetivamente, este dios de los navajos, ahora este país se llama Estados Unidos, y la gente que vive en este esta tierra se llama pueblo estadounidense, este lugar ya no les pertenece y ustedes no pertenecen aquí. Al escuchar esto, los ojos de Nahual mostraron una luz feroz, agarró el cubo cósmico con una mano, apretó la lanza con la otra y dijo, entiendo, ¿me estás enseñando a respetar la historia? Déjame renunciar a mi tierra y a mi gente. ¿Está bien? Respeto la historia actual de los navajos, pero espero que ustedes también puedan respetar la historia de los Estados Unidos y convertirse en la historia del futuro. Después de hablar, Nahual se elevó hacia el cielo, atravesó varias capas de techo sucesivamente y voló hacia Washington en un arco de luz. Macefac. Dándose palmaditas en el polvo de la cabeza, Nick dijo con cara pesada. Sea lo que sea que quiera hacer, debemos detenerlo. Nahual voló por el cielo, apretó su lanza y disparó rayos, los dos cazas F-22 que lo interceptaron volaron directamente en pedazos, Nahual corrió directamente a través de las llamas y la velocidad de vuelo aumentó nuevamente. En la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos que recibió el aviso tenía una cara fea, ¿un dios indio había venido en busca de venganza? ¿Qué estás bromeando? ¿Todavía quiere recuperar su antiguo territorio? ¿Aún no han matado a los malditos indios? ¡Bum! La lanza azul atraviesa el monumento a Lincoln y lo hace pedazos junto con el Capitolio y el monumento a Washington en línea recta. A Lincoln le quedaron solo dos terneros en su asiento, y Nahual, que todavía estaba enojado, cayó del cielo y derribó la cabeza de la estatua de Lincoln entre los escombros de una patada. ¿Qué es la crueldad? En comparación con el genocidio llevado a cabo por los estadounidenses, los nazis e Israel solo pueden inclinarse ante la ventaja. Si tan solo hubieran sabido que un día los dioses indios regresarían al mundo y se vengarían de ellos. Tengo miedo de que se despierten en un sueño. Se abrió la palma de su mano y la lanza convocada voló nuevamente a su mano, se iluminó con una luz azul deslumbrante, levantó la lanza y apuntó a la Casa Blanca, y dijo fríamente. Les advierto de nuevo. Hijos de pecadores, abandonen mi reino. O conviértanse en un hueso seco en la historia. ¿Ahora qué? Preguntó el secretario de Estado, escoltando al presidente fuera de la Casa Blanca, mientras observaba a Nahual volar por los aires. Apretando los dientes, el presidente de los Estados Unidos dijo. Si quiere la guerra, entonces denle la guerra. Nunca permitiré que pierda ni un ápice de territorio durante mi reinado. La lanza se agitó, la Casa Blanca se partió por la mitad y todos los vengadores finalmente se apresuraron. El Capitán Marvel, que golpeó la cabeza, brilló por todo su cuerpo y golpeó con fuerza a Nahual por detrás, y los dos se estrellaron juntos contra la Casa Blanca, abriendo un agujero profundo en la Casa Blanca. Nahual empuña una lanza con su mano derecha pero es agarrado por las manos del Capitán Marvel, y Nahual agarra el cabello del Capitán Marvel con su mano izquierda, presionando su cabeza y estrellándola contra los escombros. Una nube de humo y polvo se extendió desde la posición del ataque, y el canoso Capitán Marvel pateó a Nahual y preguntó con voz fría. ¿Dónde escondiste el cubo de rubí cósmico? El rostro de Nahual. Estaba tranquilo, apretó la lanza en su mano y respondió. Ese es mi artefacto, lo puse en mi cuarto de almacenamiento. Entrégalo. El Capitán Marvel apretó los dientes y dijo, toda la persona se elevó en el aire, apretó el puño derecho y corrió hacia Nahual. Otra onda de choque se extendió y toda la Casa Blanca fue arrasada. Mirando el dos personas peleando, Howard tragó y dijo. ¿Es esta una batalla en la que podemos participar? Antes de que pudiera terminar de hablar, vio a Nahual presionando la cabeza del Capitán Marvel desde la Casa Blanca, abriendo un largo barranco. Por el bien de Estados Unidos, debemos ayudar al Capitán Marvel, y el presidente ha ordenado el apoyo de los militares, y esta guerra está en juego por la seguridad de cientos de millones de estadounidenses. La bala repentina alcanzó a Nahual mientras levantaba la mano para defenderse. Se protegió de la bala con un ligero ceño, y luego pateó al Capitán Marvel en el aire mientras intentaba levantarse. Mirando a los policías antidisturbios y agentes que se escondían detrás del auto y disparándole detrás de los obstáculos, Nahual blandió su lanza y una ola plateada de energía fue cortada por él. Apártate. Del camino. Pide apoyo. Pide ayuda. La onda de energía arrasó con los vehículos y la policía, y las consecuencias de la explosión encendieron los árboles del costado, y cuando se dio la vuelta para ver al agente de Shielde, Nahual voló con la cara en blanco. Mirando a Nahual, que se acercaba cada vez más, el Capitán América levantó el escudo que tenía en la mano con rostro solemne. Nahual los miró y dijo fríamente. Hoy es solo una advertencia, y también es mi aviso para ti América, he demostrado la capacidad de destruirte, estoy dispuesto a darte un mes más, espero que puedas hacer lo correcto. Elección. Al ver que Nick todavía estaba a punto de decir algo, Nahual levantó su lanza y le apuntó. No voy a consultarte más, estoy aquí para informar. No soy un dios asesino, y mirando a la historia de mi pueblo, no me importa si mis manos quedarán cubiertas de sangre. Con eso, Nahual miró al Capitán Marbel quien se levantó, y toda la persona se elevó hacia el cielo y voló en dirección a Canadá. Macefac. Nick lo regañó enojado e inmediatamente sacó su teléfono y comenzó a llamar. El presidente está bien, simplemente asustado, y tenemos que hacer que ese bastardo pague. El secretario de Estado al otro lado del teléfono dijo. Esto es, se lo dejo a usted y al general Ross. Y espero que puedan darles a todos una respuesta satisfactoria. Mirando la Casa Blanca en ruinas, Nick apretó los dientes y ordenó. Coulson, necesitamos más superhéroes. Necesitamos a todos en esa lista, necesitamos a Hulk Banner, Abomination Emile, The Adpol Wade, Menim Black Tyler, Metal Babad, encuentra a todos los que podamos encontrar y lidiemos con este desastre juntos. 3. Días después, todos se reunieron en la sala de conferencias de Shield, que nunca había tenido tanta gente, y Rumlow se sentó atrás para escuchar, e incluso Natasha, Yelena y Barton se apresuraron a regresar inmediatamente después de eliminar la Casa Roja. Los Vengadores se reúnen. Gritó Tyler, empujando la puerta para abrirla, mientras caminaba frente a Nick. Pero se hizo el silencio en la escena, solo unas pocas personas que conocían a Tyler levantaron la mano para saludarlo, y después de mirar los pocos asientos vacíos, Tyler se sentó entre Banner y Howard. He estado fuera por unos días y sucedió algo tan grande que parece que Shield no puede hacerlo sin mí, suspiró Natasha. Yelena miró fijamente el huevo estofado de Nick y no pudo evitar quejarse. Oye huevo estofado ¿dónde está mi director Wade? Lo recuerdo en ese mundo también dijo que quería darle a cada una de las chicas un regalo de año nuevo. ¿Qué? ¿Tu director de Shield realmente te dará un regalo? Natasha miró a Yelena con incredulidad. Yelena extendió las manos. Está bien. Sin más preámbulos, esta batalla es muy peligrosa. Si la otra parte no miente, él es el santo patrón de la leyenda india, Nahual, e incluso el cubo cósmico ha caído en sus manos. Sentado en la mesa de conferencias, Tyler bostezó, con la cara apoyada en el brazo, y no tenía ningún interés en la mitología india que Nick estaba empezando a contar. Esperaba con ansias la gran batalla dentro de un mes. Nick miró a Tyler, que bostezaba mientras hablaba tácticamente, y se volvió hacia el capitán Marvel y le dijo. La forma en que pelean es la misma que tú, Carol. Al recordar la escena en la que lo presionaron contra el suelo y lo frotaron, el capitán Marvel dijo con frialdad. La última vez fue solo un accidente, simplemente no esperaba que la otra parte fuera un chico cósmico, la próxima vez que haga todo lo posible, él será el que será presionado contra el suelo y frotado. Tyler miró al capitán Marvel, quien apretó los dientes y abrió la boca vacilante. Tyler tenía muchas ganas de decirle. Tu próxima película es una lástima. Ahora la opinión pública en todo Estados Unidos está hablando de estas cosas, y la India, lo siento, quiero decir, los nativos americanos, algunos de los cuales han sido mejorados por sus superpoderes desde la aparición de Nahual, tal vez no se enfrenten a Nahual en un mes, pero con un ejército superpoderoso liderado por Nahual. Coulson dijo con el ceño fruncido, ojeando la tableta que tenía en la mano, y le agregó. Nahual ha atacado la capital de Canadá y partes de México en los últimos dos días, y ahora se queda temporalmente en Nebraska, se está reuniendo con su propia gente. Después de escuchar durante mucho tiempo, el bate de bola de metal dijo con impaciencia. Entonces, ¿la otra parte está aquí para vengarse? ¿Somos los villanos? Esta pregunta hizo que todos los presentes guardaran silencio. Steve suspiró y dijo. Esto es una cuestión de historia, creo que nuestros antepasados no lo hicieron bien, pero la historia se ha convertido en un hecho, y ahora lo que necesitamos es proteger a nuestro país. Nahual también quiere que su pueblo vuelva a gobernar el continente americano con él, ningún país, ya sea Estados Unidos, Canadá o México, está dispuesto a entregar su tierra y desplazar a su propio pueblo, esta es una contradicción irreconciliable. El capitán Carter suspiró. Pasando los dedos por la tableta, Stark miró las expresiones de todos y le preguntó a. Nick. Nick, ¿no usaste el cubo cósmico para desarrollar algunas armas antes? ¿Se pueden usar esas armas contra Nahual? Ahora la única forma de resolver el problema es para derrotarlo, hablar con él nuevamente y negociar un plan con el que todos estén satisfechos, de hecho apoyo él, de ceder algo de tierra. La discusión continuó, y después de escucharla durante mucho tiempo, Banner frunció el ceño y le preguntó a Tyler con cierta vacilación. Escuché que esta vez voy a trabajar con el general Ross y abominación, ¿es cierto? Por supuesto que es verdad. Tyler inmediatamente le compartió a Banner. Escuché que el general Ross estaba tan enojado que lo admitieron en el hospital después de enterarse de esto, y dijiste que te gustaría traer algunas manzanas verdes para visitarlo. Banner. Las comisuras de la boca de Banner. Se torcieron, sin mencionar que esta propuesta era realmente bastante emocionante, especialmente ahora que fue reclutado por Shield, el general Ross ya no tenía derecho a capturarlo. Y. Además, es posible que conozca a Betty. Al ver la expresión de Banner, Tyler supo que Banner estaba conmovido. Tyler continuó tentando. Piénselo, el general Ross lo ha perseguido durante tanto tiempo, haciéndole sentarse en el borde de su asiento y vivir con miedo todos los días, pero ahora, habiendo recuperado su libertad de identidad, está pagando su agravios con virtud yendo a consolar a este viejo cuadro que está a punto de jubilarse y tiene problemas físicos. Banner tragó saliva, apretó los dientes y luchó por decir. Yo, yo, creo. ¿Qué color de vestido crees que usaría Betty? Preguntó Tyler. Creo que tienes razón, el general Ross me ha estado persiguiendo durante tanto tiempo, y ahora que está en el hospital, es realmente no está bien que no vaya a verlo. Al escuchar una respuesta satisfactoria, Tyler sonrió y preguntó. Por cierto, doctor Banner, ¿sabe quién es el enemigo esta vez? Después de escuchar las palabras del director Nick, tengo cierta comprensión. Taylor compartió mientras gesticulaba vívidamente. La noticia dice que Nahual cayó del cielo con una lanza brillante en la mano, y luego se disparó frente al presidente de la Estados Unidos. Sacó su teléfono móvil del bolsillo, ojeó los vídeos almacenados, hizo clic en uno de ellos, se lo entregó a Banner y le dijo. Míralo, qué uniforme está la Casa Blanca. Banner tomó el teléfono con una sonrisa. Asintió amistosamente y presionó el botón de reproducción. Este es un vídeo tomado por el Washington Daily desde el aire, aunque la imagen es un poco inestable, pero lo que sucedió en el lugar aún está bastante claro. Al ver a Nahual atravesar la Casa Blanca, Banner no pudo evitar sentirse secretamente asustado, puede Hulk vencer a este tipo. Está bien, esta es nuestra táctica final, ¿todavía tienes alguna pregunta? Nick finalmente terminó de diseñar el plan táctico. Miró a su alrededor y preguntó. Tyler, con una alegre sonrisa en el rostro, fue el primero en levantar la mano. Sin duda, comencemos rápido. Un mes después, Nahual salió de Nebraska, saltó la línea de defensa militar en Dakota del Sur y terminó en President Hill, donde se paró sobre la cabeza de Washington, esperando en silencio a que llegara la multitud. El primero en llegar fue el Capitán Marvel, él, quien se convirtió en un rayo de luz que cruzó el cielo, se quedó congelado en el aire y miró fríamente a Nahual. Pronto llegó el barco Shield y todos salieron del barco. Nahual también esperaba esta situación, apretó la lanza en su mano, y dijo. Parece que has tomado una decisión, así que no culpes a mis hombres por ser despiadados. La sangre de mi pueblo. Espera. Steve detuvo apresuradamente a Nahual, que estaba a punto de atacar, y dijo. El gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Canadá están dispuestos a ceder parte de la tierra por. Antes de que pudiera terminar sus palabras, fue interrumpido por un enojado Nahual. Planeas darme mi tierra. Un pilar de luz salió disparado de la punta de la lanza de Nahual, Steve rápidamente levantó su escudo para resistir, y la poderosa energía empujó a Steve a retirarse continuamente, y los ojos del Capitán Marvel brillaron con una luz fuerte, y con un fuerte grito, un pilar de ella disparó luz a Nahual. Levantando la mano y girando la lanza, una lanza dispersó el ataque, Nahual se burló y miró al Capitán Marvel y dijo. Es esta la única habilidad de tus dioses. Densos cohetes salieron disparados del traje de acero de Howard, y Nahual levantó la mano para sostener su escudo, mirando con indiferencia a través del humo. Ella no es mi dios. Dijo Stark, y un láser rápidamente cortó a Nahual, dejando un rastro carmesí. En el escudo. La expresión de Nahual era tan fría como siempre, mirando la estatua destrozada de Washington a sus pies, y exclamó. Cuando masacró a mi pueblo, cuando dijo que podía hacer buenas botas con piel de indio, lo hiciste. ¿Crees que habría esperado las consecuencias del regreso del dios Navajo? Has tomado la decisión más satisfactoria para mí, en mi opinión, solo la sangre puede lavar la sangre, ya que no queda nada en este mundo que deba proteger, entonces deja que este continente se hunda en el infierno conmigo. Una gran cantidad de energía se escapó, haciendo pedazos la montaña presidente bajo sus pies, Nahual apretó los dientes y las líneas de luz se extendieron fuera de su cuerpo, levantó su lanza y apuntó hacia adelante con fuerza. El Capitán Carter rápidamente se abalanzó sobre Steve y una corriente de energía del espesor de un cubo pasó a través de sus cabezas, haciendo estallar un hemisferio azul brillante en la ciudad distante. Nahual ya no se trata de proteger, se trata de muerte. Al soltar la lanza, la mano derecha de Nahual se estiró hacia adelante y la lanza giró rápidamente en su palma, bloqueando el pilar de luz que el Capitán Marvel le disparó. La colina del presidente explotó en pedazos y luego se convirtió en polvo, dejando solo terreno plano bajo los pies de Nahual. Mirando la ciudad en ruinas a lo lejos, Nahual blandió su lanza y repelió a las personas que se le acercaban. ¿Crees que se acabó? De hecho, esto es solo el comienzo. Solo la sangre de los pecadores puede compensar mi dolor. La lanza fue clavada en el suelo, y después de que una onda de choque repelió a todos nuevamente, el humo y el polvo de la montaña sagrada india en el suelo se arremolinaron alrededor del cuerpo de Nahual, y la luz en los ojos de Nahual gradualmente cambió de azul a carmesí. Nahual rugió. Elegí abandonar la guardia, elegí caer al abismo. ¿Viste el humo? Este es el lamento de mi gente masacrada. Levantó su lanza, parpadeó y clavó una lanza en el estómago de Tyler. Tyler. Los ojos de Tiller se abrieron cuando innumerables signos de interrogación pasaron por su mente, y luego gritó de dolor. Ah. No puedo hacerlo. Voy a morir. Antes de que pudiera expresar plenamente su dolor y lucha, Nahual levantó la pierna y pateó a Tyler. Tyler rodó sobre la tierra helada durante algunas vueltas y se levantó deshonrada. Para ser honesto, estaba completamente confundido, esta era una situación que nunca había encontrado, la primera bestia convocada que lo atacó, y era una bestia convocada de su propia creación. Golpeándose el cuerpo con el polvo, Baner asomó la cabeza fuera del avión y preguntó. ¿Estás bien, Tyler? Estoy bien. ¿Qué puedo hacer? Tyler sonrió alegremente. Es solo que me estoy divirtiendo viéndolo y no me importa en absoluto. Las abrasadoras escenas de batalla y la forma en que Nahual destruyó la ciudad desde la distancia, el rostro de Baner gradualmente comenzó a volverse verde, justo cuando estaba a punto de transformarse. Knock 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 los densos misiles aterrizaron en el cuerpo de Nahual con precisión, y Nahual apretó los dientes y bajó la lanza que sostenía frente a él, frunciendo el ceño y mirando hacia adelante. A lo lejos, los tanques avanzaban uno al lado del otro, lanzando llamas con sus bocas, flanqueados a ambos lados por soldados estadounidenses fuertemente amados que avanzaban con las armas en alto. Steve agarró al capitán Carter y le dijo. El ejército viene, retirámonos primero. Mirando a Nahual, que estaba envuelto en fuego de artillería, el capitán Carter asintió y los dos inmediatamente corrieron hacia el avión de Schmield. En el cielo, 6F, 22 surcaron el cielo y más de una docena de bombas GRU, 39 de pequeño diámetro apuntaron a Nahual y lo bombardearon. Con el sonido de la explosión, Nahual quedó impresionado, se puso de pie y se limpió la sangre de la comisura de la boca, y el polvo que cubría su cuerpo cambió de blanco a dorado y luego se condensó en una armadura de batalla en su cuerpo. Nahual abrió sus manos y el cubo cósmico y la lanza volaron hacia sus manos como si hubieran sido convocados. La poderosa energía fue absorbida bruscamente por él y luego la disparó con la lanza aún más violentamente. Uno tras otro, los tanques que dispararon explotaron, y luego él empujó una ola de energía y voló hacia el lugar donde se lanzó el misil. Auge. Varios hemisferios de color azul brillante aparecieron en el campo de batalla, la sangre deslizándose por las comisuras de la boca de Nahual, patrones mágicos de color sangre fluyendo de su armadura dogada. Los proyectiles americanos lavaron el suelo, y Nahual no era tonto, se quedó quieto esperando ser golpeado, sus ojos florecieron con sangre fría, se convirtió en una sombra roja, levantó su lanza y mató al ejército. Fuego. Gritó el soldado que iba en cabeza. Entonces una densa ráfaga de fuego resonó por todo el campo de batalla. Agarrando la lanza en su mano, después de precipitarse hacia el ejército, al ver que el ejército estadounidense efectivamente había abandonado el ataque de artillería, la lanza en su mano salió disparada, apuñalando a varios soldados estadounidenses en el estómago seguidos, y levantó la mano. Para hacer señas de regreso. Se convirtió en el dios de la muerte en la guerra, cosechando toda la vida que veía. Boom. Una bala de cañón esquivada por él. Luego corrió hacia el costado del tanque, agarró el cañón del tanque y con la fuerza de su brazo derecho, barrió el tanque directamente y lo estrelló contra el otro tanque. Durante la pelea, la sangre rápidamente manchó todo su cuerpo, haciéndolo parecer un demonio del infierno. Sostenía una lanza en la mano y observaba su vida con expresión fría. Solía pararse frente a toda la vida y decirles lo que significa proteger, ahora está del otro lado de Estados Unidos y les dice que es la venganza. Muñones, brazos rotos, lamentos. Al escuchar los gritos desesperados en sus oídos, Nahual pareció ver a su gente sonriéndole. Matar, 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 llorar. Gritar y morir desesperado. La misericordia de dios se ha agotado. Entonces sintamos la locura de dios. Es un demonio. Mátalo. Sálvame, sálvame no. Ah. Nahual apretó el cubo cósmico en su mano, y de repente se dio la vuelta y presionó a estar contra el suelo con un puñetazo, y la sangre de su cuerpo goteó sobre la armadura de Iron Man. ¿Quieres que te perdone? Dices que son inocentes. Cada centímetro de suelo del continente americano está manchado con la sangre de mi pueblo, y les pagaré diez veces más a la cantidad de personas que ustedes me han masacrado. Dijo mientras comenzaba a devorar violentamente la energía del cubo cósmico nuevamente, empuñando una lanza y bombardeando todo el campo de batalla con varias ondas de choque. Tu gente fue asesinada más por los colonos españoles, que trajeron la plaga aquí, y Estados Unidos aún no, dijo Stark, luchando mientras su armadura pectoral colapsaba y era abrumado por Nahual. Nadie es inocente, todos ustedes son cómplices. Comparado conmigo, usted es el diablo. Nahual levantó su lanza y la clavó en la cabeza de Stark. Al mirar la punta de la lanza manchada de sangre, Stark suspiró y cerró los ojos. ¡Bum! Una luz blanca apareció en la armadura de Howard, y toda la persona se convirtió en una serpentina y derribó a Nahual, luego levantó a Stark y le dijo. Lucha por ello, muchacho. Estás deshonrado en la cara de tu padre. Nahual. Pellizcó el cubo cósmico en su mano. Aprovechando la falta de reacción de Nahual, el capitán Marvel golpeó el cuerpo de Nahual, enviándolo a volar nuevamente. Recogió el cubo cósmico que cayó al suelo y no pudo evitar fruncir el ceño cuando vio que ya no era tan brillante como antes. Poniéndose de pie, Nahual no pudo evitar abrir la boca y escupir un bocado de sangre, la sangre caliente humedeció la tierra, haciendo que la tierra bautizada por la guerra creciera con un toque de verde. Sintiendo la energía que había absorbido surgiendo dentro de él, Nahual apretó la lanza en su mano y la ablandió con un rugido, un corte en forma de media luna cortando hacia el capitán Marvel. La capitana Marvel estaba a punto de esquivar el corte cuando Nahual apareció a su lado, pellizcándole el cuello y lanzándole el corte. El repentino estallido de energía y el poderoso corte del capitán Marvel arrojaron a las dos personas por el aire, y el cubo cósmico también aterrizó a los pies de Howard, y él levantó la mano para recoger el cubo de Rubik cósmico. Dámelo. Nahual se levantó y le tendió la mano a Howard. Apretando el cubo cósmico en su mano, el cuerpo de Howard brilló con una luz deslumbrante y una poderosa onda de choque salió disparada del cubo cósmico y galopó hacia Nahual. Blandiendo su lanza, dispersó casualmente el ataque y, en un instante, Nahual ya estaba frente a Howard, y las líneas azul pálido en su cuerpo empapado de sangre brillaron intensamente. Agarrando el cubo de Rubik cósmico, Nahual blandió su lanza y atravesó sin piedad el estómago de Howard. Howard. Exclamó Stark. Maricón. Una bocanada de sangre se filtró a través de las grietas de su visor, y Nahual levantó la pierna y pateó a Howard al suelo, sacó su lanza y apuntó a Stark, diciendo. Solo la sangre puede pagar por la sangre. Después de decir eso, tomó el cubo de Rubik cósmico y se elevó hacia el cielo, preparándose para volar en dirección a Washington. Es solo que simplemente voló y el F-22, que iba y regresaba, volvió a dispararle varios misiles. Blandiendo una lanza, la luz explotó y las consecuencias incluso derribaron directamente a dos cazas F-22. Sin embargo, también lo bombardearon varios misiles. La sangre se filtró por las comisuras de su boca nuevamente, y el misil en realidad no le causó mucho daño, lo que lo lastimó fue más la capacidad de absorber aproximadamente el cubo de Rubik cósmico y el poder en su cuerpo que ya era tan majestuoso que apenas podía controlarlo. Antes, empuñar la lanza solo liberaba una pequeña parte de lo inhalado en su cuerpo, pero ahora era más como una bomba que explotaba con solo tocar un botón. ¡Bum! Un Capitán Marvel resplandeciente lanza a Nahual por el aire con un puñetazo, y un soldado estadounidense camina hacia él con un arma de fuego en los brazos y le dispara varias balas. Las balas resonaron contra la piel de Nahual, pero el soldado estadounidense se acercó a él con una sonrisa salvaje y disparó su arma sin miedo. Nahual levantó la mano, miró al soldado, blandió su lanza y le clavó la lanza en el estómago, pero el soldado no se desanimó, su tamaño de repente se hizo más grande, con un toque verde, y pellizcó el brazo de Nahual, sonriendo e intentando para recoger a Nahual. Es solo que su sonrisa rápidamente se congeló en su rostro, porque de repente se dio cuenta de que no podía tirar de Nahual. Nahual blandió su lanza y una poderosa energía explotó, destruyendo la abominación de inmediato. Y otra figura verde también corrió hacia él. Ult juntó las palmas de las manos y una onda de choque brotó de su palma, retrocediendo unos pasos desde Nahual, que estaba bloqueando la lanza frente a él, y levantó la cabeza, el puño de Ult ya estaba cerca frente a él. Este golpe de Nahual fue muy fuerte y todo su cuerpo voló boca abajo el cientos de metros. Nahual ajustó su postura en el aire, apretó la lanza y la energía hirviendo en su cuerpo se vertió en la lanza. Como dinero, saliendo a borbotones hacia Hulk, quien corrió hacia su pecho con los brazos frente a él. El flujo interminable de energía hizo que Hulk retrocediera y dejara escapar un rugido de rabia. Nahual, quien estaba sonrojado, también se sintió mucho más cómodo porque se utilizó una parte de la energía de su cuerpo que estaba a punto de ser incontrolable. La lanza que estaba disparando energía se detuvo de repente, y Hulk cayó al suelo sin prestar atención, y el Nahual que empuñaba la lanza movió su revés, cortando la abominación que sonreía desde el aire, y luego la lanza giró frente a él. Su pecho y chocó con el Capitán Marvel. Los dos eran como un rayo de luz, atravesando el cielo y volando en la distancia. Stark aprovechó este tiempo para arrastrar a Howard, quien resultó gravemente herido, de regreso a la Beshield, mirando al Capitán Marvel y Nahual en la batalla en la imagen, y luego a la armadura de su cuerpo, el ataque de ansiedad regresó, llevándolo una sensación de urgencia indescriptible. En el suelo, Hulk dio un gran salto y lo persiguió en la dirección que se fueron los dos. Nahual alejó al Capitán Marvel con una lanza, y luego voló rápidamente hacia Washington en persecución del Capitán Marvel, y cuando vio pasar la ciudad a sus pies, no dudó en bombardear con su lanza con poderosa energía. En el camino, la ciudad que Steve vio como si hubiera sido bautizada por la guerra, con ondas de humo ondeando por todas partes. Después de destruir varias ciudades, el Capitán Marvel finalmente alcanzó a Nahual, y mientras Nahual sostenía su lanza para cargar, se apresuró y tiró a Nahual al suelo, dándole un puñetazo en la cara. Hulk rugió de rabia y, como un meteorito en el cielo, se estrelló contra ellos dos y luego aplastó a Nahual, que sostenía su lanza con ambas manos, contra el suelo con un solo golpe. La Capitana Marvel, que también fue golpeada, miró a Hulk con enojo. Mientras Hulk rugía y golpeaba a Nahual mientras ella lanzaba golpes al Nahual contrario, todo su cuerpo brillaba con una luz dorada y, con un rugido, la energía salió disparada de ambos puños hacia Nahual en el suelo. La abominación magullada en su rostro saltó también, y sus manos se cerraron en puños y golpearon la cabeza de Nahual. Los tres continuaron atacando durante decenas de minutos, y finalmente la ira se disipó un poco, detuvieron sus manos y miraron a Nahual que estaba atrapado en el suelo con los ojos cerrados. Esta vez debe estar muerto. Con un suave clic, Nahual abrió los ojos y se levantó nuevamente con la lanza rota en la mano. La lanza en su mano estaba tenue, la armadura dorada de su cuerpo estaba llena de grietas rotas, aparecieron varios rasguños en su rostro manchados con polvo de oro y el collar alrededor de su cuello había desaparecido hacía mucho tiempo. Miró al cielo con ojos rojos sangre, y luego dos rayos de energía brotaron de sus manos, repeliendo al capitán Marvel y a Hulk mientras corrían hacia arriba, pateando a abominación al suelo. Con un movimiento de su mano, el cubo cósmico voló desde la distancia e innumerables energías volvieron a caer en su cuerpo. Un escudo voló derribando el cubo cósmico que había colocado en su palma, y el capitán Carter tomó el escudo que voló hacia atrás y lo arrojó nuevamente, estrellándolo en el ojo de Nahual, haciéndolo no poder evitar inclinar la cabeza. Steve tomó el escudo rebotado y lo arrojó al cubo de rubí cósmico, y el cubo cósmico volador quedó atrapado en la mano de Stark, y luego no dudó en darse la vuelta y huir en la distancia. Al mirar a Stark que había huido, Nahual dejó escapar un rugido involuntario y luego fue rechazado bajo el ataque continuo de dos cinco o cinco capitanes más un capitán Marvel. La armadura destrozada de su cuerpo se convirtió en polvo nuevamente, y la mitad superior de la lanza quedó atrapada en el estómago de Hulk, el dolor enfureció aún más a Hulk, y el puño cayó sobre Nahual, y el resto de los compañeros de los Vengadores no pudieron. No intervendremos en absoluto. En la sede de Shield, Tyler estaba junto a Nick con las manos en los bolsillos. Al ver a Nick girar la cabeza para mirarlo, Tyler hizo un gesto con los ojos. No me mires, no puedo prescindir de mi mano. El bate de metal en el costado también estaba inexpresivo. No importa, haré el ridículo. Después de ser apuñalado con una lanza por acercarse demasiado la última vez, esta vez Tyler decidió quedarse en la nave espacial Shield y ver el programa y no ir a ninguna parte. Nick no pudo poder encontrar a Tyler y el bate de metal colgados como si no tuvieran nada que ver con ellos mismos, después de todo, los dos eran adscritos de la fundación SCP. En el vídeo al lado, Iron Man Stark aparece en el marco. La expresión pesada en el rostro de Nick se relajó un poco y dijo. Tommy trajo el cubo cósmico y abrió la escotilla. Él está viniendo. Él está viniendo. Viene con el cubo de Rubik cósmico. Ya viene. Él está viniendo. Viene con la voz de Nahual. Sonando en la cabeza de Tyler, levantó una ceja y no pudo evitar preguntar. ¿Entonces Nahual lo perseguirá? Ahora se quedan en el helicarrier en Shield, y todos recuerdan la escena de los Vengadores donde Aukia asalta el helicarrier. Si Nahual hubiera hecho volar el helitransporte con una sola lanza, pocos de los presentes habrían sobrevivido. Stark, que vestía una armadura de batalla, entró al cuartel general de comando, arrojó el cubo cósmico sobre la mesa y preguntó. ¿Cómo está Howard? Además, Nick, ¿estás seguro de que tu plan tendrá éxito? Mella. Miró el cubo cósmico sobre la mesa y dijo. Howard está bien, también es un sobrenatural que ha sido transformado por el cubo de Rubik cósmico, en cuanto al plan, lo que necesitamos es atraerlo y entrar en la trampa que tiene. Sido puesto para él. Dicho esto, Nick tomó el cubo cósmico y se lo entregó a Coulson. ¿Esperar? Tyler preguntó, frunciendo el ceño, ¿entonces esto también es un campo de batalla? Así es, este es el campo de batalla final. Dijo Nick con calma, volviendo la cabeza hacia Tyler. Ejem Tyler tosió secamente y preguntó. ¿Estás seguro de que Nahual no bombardeará tu nave espacial? No, dijo Nick con frialdad, ahora estamos volando sobre el asentamiento indio más grande de los Estados Unidos. O Tyler sacudió la cabeza y dijo. Nick, realmente eres un estanque azul. Ignorando los comentarios de Tyler, Nick miró a los dos y suplicó. Si hay una emergencia, espero que ustedes dos puedan ayudarnos un poco. Después de hablar un rato, Nahual se liberó de los grilletes de los Vengadores, se levantó del suelo, sintió la posición del cubo de Rubik cósmico, se convirtió en una serpentina y voló rápidamente hacia el elitransporte. Steve sostuvo su escudo y miró a Nahual que había desaparecido en el cielo y dijo. Vamos. Las fuertes corrientes de aire volaron la sangre del cuerpo de Nahual, pero en unos momentos, Nahual voló hacia el costado del helicarrier. Al mirar el enorme helicarrier, Nahual frunció el ceño, levantó su mano derecha e intentó llamar al cubo cósmico de Rubik, pero esta vez el cubo cósmico parecía estar atado por algo y no podía volar hacia sus manos, dudando una y otra vez, mirando el arma láser apuntando a él en el helicarrier, apretó los dientes y se estrelló contra el helicarrier, y corrió directamente al lugar donde estaba el cubo cósmico. Al no encontrar resistencia en el camino, se sintió mal y finalmente se detuvo, observando el cubo cósmico que tenía cerca y tratando de convocarlo nuevamente. Todo su poder proviene del cubo de Rubik cósmico, y ahora que ha perdido la lanza de la cosecha, si vuelve a perder el cubo cósmico, su poder de combate se reducirá considerablemente y es posible que ya no sea el oponente de esa diosa femenina. El sonido detrás de él dejó a Nahual aturdido un poco y se dio la vuelta con el ceño fruncido. Tyler y el bate de metal aparecieron detrás de él, Tyler agarró el bate de metal que quería atacar y le preguntó a Nahual, solo quiero hacer una pregunta, es decir, ¿por qué me atacaste de repente sin ningún motivo antes? Esta pregunta ha molestado a Tyler durante casi dos minutos. ¿Por qué? ¿Por qué? Nahual miró el rostro de Tyler y dijo, lo siento no sé por qué, inconscientemente dímelo, habría sido mucho más feliz cuando te vencí, así que, incontrolablemente. En ese momento, el rostro de Tyler se oscureció inmediatamente, lo que se llama golpearme, serás mucho más feliz. ¿Estoy tan golpeado? Solo soy un chico alegre y alegre que pasa, no una víctima. Tyler giró la cabeza para mirar el bate de metal y preguntó, ¿quieres pegarme? Un tendón verde saltó sobre la frente del bate de metal, apretó los dientes y respondió, tengo muchas ganas de hacerlo ahora. ¿Eh? Tyler se pellizcó la barbilla, podría ser que he estado con The Adpol durante mucho tiempo y The Adpol me ha infectado, de lo contrario, porque todos querrían golpearme. ¿Estás aquí para evitar que tome el cubo de Rubik cósmico? Preguntó Nahual con voz fría al pensativo Tyler. Por supuesto, no. Tyler sacó su katana por detrás y dijo, estoy aquí para apuñalarte. Vamos solo déjame apuñala suavemente, no te preocupes seré muy gentil y no te lastimaré solo una vez, solo una vez. Molestando a Tyler, Nahual entró en la habitación y agarró el cubo cósmico almacenado en la plataforma. Está bien Tyler extendió las manos y dijo, ¿lo tienes, puedo apuñalarte ahora? Cuando Nahual entró, una red de energía azul envolvió la habitación y una jaula de vidrio especial se levantó del suelo, atrapándolo en ella. Nick, Natasa, Coulson y los demás salieron del otro pasillo y miraron a Nahual. Nick dijo, parece que ahora podemos tener una buena charla. El cubo cósmico de Nahual se convirtió en cenizas, apretó los puños y miró a todos los presentes. No tenemos que hablar. Mientras hablaba, golpeó con el puño el cristal especial de la jaula de aire, mirando el cristal especial intacto, Nahual frunció el ceño. Nahual, tú eres el dios de los indios, representas a todos los indios y tus elecciones probablemente los someterán a una mayor opresión. Dijo Nick en voz alta mientras proyectaba la noticia en el cristal. Cuando el Nahual comenzó a destruir la ciudad, los indios de todo Estados Unidos fueron criticados y abusados, y la opinión pública los calificó de pecadores de Estados Unidos. Nahual, tú, como su dios, no solo no los has mejorado, sino que incluso los has empeorado, el mundo entero está condenando a los indios, basta, Nahual, aunque todavía es demasiado tarde. ¿Es demasiado tarde? ¿Para detener? Ja 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 ja, deja a un lado tu truco de engañar a los niños, estas palabras que dices solo harán que mi voluntad de destruirte sea más fuerte. Nahual no podía sentir la energía en su cuerpo, pero aún así golpeó el cristal con el puño. Si hago esto, mis personas vivas pueden culparme, culparme por hacerles la vida más difícil, pero al menos todavía están vivos, y si no hago esto, incluso si mi alma regresa al templo después de mi muerte. Mi alma será despreciada por las personas que murieron en vano. Mirando a Nahual, que no estaba en el petróleo y la sal, Nick frunció el ceño. Entonces, ¿ahora estás decidido a destruir a todo Estados Unidos, incluso si es para arrastrar al mundo entero a la guerra? ¿Guerra? Nahual se burló y pregunto. ¿Me estás amenazando? Si no me detengo, ¿vas a arrastrar al mundo entero a la guerra? Lo siento no como esto. ¿Y qué pasa con tu gente? ¿Te gustaría ver sufrir a tu gente? Nick miró fijamente los ojos brillantes de Nahual, tratando de ver algo en su rostro, y continuó. ¿Ayudaste a tu gente, pero tu gente no tenía a nadie que te ayudara, realmente vale la pena? ¿Por todos tus esfuerzos? Nahual miró a la multitud y respondió. Les dije que no vinieran, y no quiero que ninguno de mi pueblo se sacrifique por ello, incluso si no se arrepienten. Pero, ¿y tú? Los políticos de tu país han hecho que los soldados carguen contra mí hasta matarme, y se han convertido en los fantasmas del campo de batalla, incluso sus huesos, todos ellos han sido utilizados por los políticos, como un arma para que los medios me ataquen, como parte de los intereses de la guerra, y todo por lo que han pagado. El rostro de Nick se oscureció de inmediato y Tyler apenas pudo distinguir su expresión. Pero ahora eres tú quien está en la jaula, Nahual, has fallado. Dijo Nick, con la cara en blanco. HMPH Nahual se rió dos veces y de repente preguntó. ¿Sabes por qué estoy dispuesto a hablar? ¿Tanto contigo? El corazón de Nick se sobresaltó un poco, y entrecerró los ojos hacia Nahual en la jaula del cielo. Si quieres engañarme, ¿cómo puedes hacerlo solo con un cubo de Rubik cósmico falso? Supongo que es realmente aquí, ¿verdad? Dijo Nahual, quien rompió la plataforma donde antes estaba almacenado el cubo cósmico, y tomó el cubo cósmico nuevamente en su mano. Tyler le dijo a Nick, quien lo estaba mirando. Mira lo que estoy haciendo. El cubo de Rubik cósmico brillaba con una luz deslumbrante en las manos de Nahual, y líneas azules se extendían por todo el cuerpo de Nahual, floreciendo con una luz azul blanca. Esta vez, absorbió más energía que nunca antes, y toda su persona parecía estar bañada por la luz de las estrellas. El dolor causado por la brusca absorción de energía hizo que la expresión de Nahual no pudiera evitar volverse horrible, abrió la boca y dejó escapar un rugido silencioso, sus ojos florecieron con una luz divina escarlata, mirando a todos con saña. ¡Ay Dios mío! Tyler no pudo evitar suspirar. ¿Lo viste? Sus ojos brillan. Macefak. Nick gritó enojado. Todos están listos para pelear, esta vez estamos en un gran problema. Como su dios, no puedo mantener a mi pueblo a salvo, solo quiero enseñarles cómo tomar las armas y resistir. El sufrimiento nunca podrá suprimir el alma indomable. Dijo Nahual, su mano agarró al demonio cósmico y empujó su pecho, y un portal azul claro se abrió frente a él, Nahual se dio la vuelta y miró fríamente a todos los presentes, como si quisiera los recuerda en su corazón. Luego cruzó la puerta y desapareció en el lugar. ¿Macefake, dónde ha estado? Preguntó Nick ansiosamente con una cara oscura. No hay anomalías en la torre de control, ni anomalías en el cubierta de vuelo, sin anomalías en la sala de control nuclear, sin anomalías en el Instituto de Investigación Táctica, señor, parece que abandonó el helicarrier. Nick cerró los ojos y pensó por un momento, luego inmediatamente ordenó. Díganle a todos que vayamos a Washington. Nahual puede usar el cubo cósmico para hacer saltos espaciales, pero el único problema es que no controla la posición del salto, y frente a él ya no está en Estados Unidos, sino que aparece sobre España a través del océano Atlántico. Nahual identificó cuidadosamente su ubicación, y luego, sin dudarlo, absorbió la energía del cubo de Rubik cósmico, levantó la mano y bombardeó la ciudad con dos bombas de energía, giró la cabeza y voló en dirección a los Estados Unidos. En el camino, derribó varios aviones que vinieron a interceptarlo, estrelló al capitán Marvel directamente en el fondo del mar y, cuando regresó a Washington, todos habían estado esperando durante mucho tiempo. Nahual, la matanza es la elección más equivocada, a lo que pasó entonces, nos hemos dado cuenta de nuestros errores. Dijo Steve. Nahual dijo con voz ronca. No, el mal es débil, el mal es la derrota. Ahora soy yo quien tiene el poder, y cuando gane hoy, 300 años después, recordaré y lamentaré los errores que cometí hoy, miraré las fotos de la historia y sentiré las malas consecuencias de la impulsividad. En aquel entonces, pero ahora, solo quiero actuar. En tierra, la policía dispersó urgentemente a los ciudadanos y el presidente de los Estados Unidos ya había partido de aquí en avión. Miraban a los dioses del cielo con horror e impotencia, como los indios que hace 100 años vieron a los colonos con armas en la mano. En ese momento, en este momento, la energía del cubo cósmico fue absorbida por el cuerpo de Nahual, perdió la lanza de la cosecha, no pudo usarla de inmediato y se acumuló en su cuerpo, causándole un dolor indescriptible. Comparado con la luz que florecía en el propio cuerpo de Nahual, el cubo cósmico en su mano parecía muy tenue, y la energía en su cuerpo incluso había comenzado a distorsionar la luz, haciéndolo parecer aterrador y poderoso. Levantando la mano y apretando con fuerza el cubo de rubí cósmico, Nahual dijo con voz ronca. ¿Sabes cuánta energía hay en esta cajita? Incluso si la he estado protegiendo, nunca me he dado cuenta de este asunto, como si su energía es infinita, tienes mucha suerte, porque hoy tienes la oportunidad de verlo. Dijo que la energía contenida en el cubo cósmico fue completamente atraída por él, de tenue a brillante, como Nahual sosteniendo una estrella en su mano. Vamos a detenerlo. Steve arrojó su escudo, pero antes de que pudiera acercarse a Nahual, la energía que se escapaba lo derribó y el capitán Marvel corrió hacia él, solo para ser repelido por la energía que salió disparada del dedo de Nahual. Justo cuando el cubo cósmico brillaba cada vez más, y Steve sintió que no se podía detener todo, un portal dorado apareció silenciosamente en el aire, y una cadena mágica dorada salió disparada y envolvió el cubo cósmico en la mano de Nahual. El mago supremo, que vestía una túnica de monje y una capucha, salió de ella, tenía las manos extendidas, floreciendo con un círculo mágico dorado, y cuando levantó la mano, Nahual no pudo agarrar el cubo cósmico en absoluto, y fue fácilmente arrastrado por la otra parte y lo sostuvo en su mano. Mirando el brillante cubo cósmico en su mano, el mago supremo retorció sus manos, el círculo dorado selló el cubo cósmico nuevamente y la luz brillante volvió a atenuarse. Nahual apretó los dientes, miró la figura en el cielo y dijo enojado, mago supremo, ¿por qué quieres detenerme? Nunca hemos interferido con el agua del río y yo te he ayudado, ¿por qué me detuviste hoy? El mago supremo frunció el ceño con sospecha y dijo, dioses de otro mundo, habéis tocado mis resultados. Vuestras acciones causarán desastres irreparables en todo el universo. Con las manos cruzadas, un círculo dorado se alzó frente a él, y también apareció un círculo inminente bajo los pies de Nahual, y varias cadenas doradas envolvieron las extremidades de Nahual, restringiéndolo por completo. Al mirar a Nahual, cuyo cuerpo entero irradiaba energía, el mago supremo no pudo evitar fruncir el ceño. La fuerza era demasiado fuerte y aparecieron grietas en las tensas cadenas doradas. El mago supremo levantó la mano y presionó hacia abajo, controlando el círculo mágico que unía a Nahual para que aterrizara en el suelo, y luego flotó hacia el suelo, mirando a la multitud atónita con una mano detrás de su espalda. Soy el mago supremo de Kamataj. Rey. Yo. Justo cuando estaba a punto de continuar hablando, Nahual se liberó y corrió hacia el cubo cósmico en la mano de Wan, levantando la mano para abrir el portal e intentando despedir a Nahual, pero Nahual lo esquivó ágilmente, dijo enojado. No uses este viejo truco de hace cientos de años. Una energía brillante salió disparada de las manos de Nahual, y Wan estaba sudando profusamente y rápidamente abrió el portal frente a él, cambiando de dirección para permitir que esta fuerza se disparara hacia Nahual, pero Nahual lo esquivó ágilmente nuevamente. El rey mantuvo la boca cerrada y un montón de palabrotas se ahogaron en su garganta, un enemigo de esta dificultad no debería ser tratado por él, un mago supremo novato. Mago supremo, Wan. ¿Cómo es eso? ¿Puedes vencerlo? Preguntó Taylor. Jee Wan se burló, levantó la cabeza y dijo. El mago supremo nunca ataca solo. Hoy es el último capítulo y ahora voy a salir a comer. El maestro supremo nunca actúa solo. Wan Yizen dijo retóricamente. Anciano. Oh, de verdad, no lo creo. Cuestionó Taylor. Jee, se burló el mago supremo Wan, secretamente sacó el teléfono de su bolsillo y presionó el botón de marcar. Toca la bocina, toca la bocina, haz clic. Una voz clara sonó entre los dos, y Taylor siguió la voz, inclinando la cabeza para mirar la mano derecha de Wan donde se escondía. Butch. Aparecieron varios portales dorados alrededor de Nahual, cadenas doradas envueltas alrededor de Nahual, y siete magos salieron volando de los portales, cada uno de ellos vestido con elegantes túnicas de monje, con capuchas y tirando de una cadena para sujetar a Nahual en su lugar. Cada cadena está compuesta enteramente de patrones mágicos, brillantes, y las manos del mago despliegan el círculo dorado, y todos lucen misteriosos y poderosos. Wan, ¿qué pasa con el Antiguo? Quiero decir, ¿el mago supremo no es el Antiguo? Taylor preguntó con una sonrisa mientras miraba a Wan con una mano detrás de la espalda, luciendo lleno de energía. Antiguo maestro, al escuchar este nombre, la expresión seria del rey no pudo evitar aflojarse, juntó las manos frente a él, e incluso su cintura no pudo evitar inclinarse y respondió. Respetada maestra suprema Guji, hace dos años, porque iba a ir al emperador Weisan para estudiar más a fondo, me pasó el libro de la maestra suprema y el emperador Weisan, dijo que soy el más especial, y en su ausencia definitivamente podré proteger la tierra. No, Nahual dejó escapar un rugido involuntario en el costado, las cadenas de esta magia lo bloquearon, e incluso el flujo de energía en su cuerpo se volvió lento, y el azul pálido la luz en su cuerpo se atenuó por un momento, luego se volvió más brillante, y su expresión de dolor se podía ver débilmente a través de la luz. Mago supremo. Modu miró las cadenas doradas que comenzaron a ser infiltradas por la energía que escapaba del cuerpo de Nahual. Y no pudo evitar decir, deja de hablar. Apurarse. 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 Pero ahora no me importa tanto, al ver las miradas difíciles de todos, Wang dio un paso adelante rápidamente, lanzó un hechizo y la magia defensiva dorada envolvió al rey, y luego su palma penetró la energía que escapó y golpeó el pecho de Nahual. Con una palma, y la luz en el cuerpo de Nahual era brillante, y toda la persona de Nahual colapsó lentamente e incontrolablemente hacia atrás. Un alma fue expulsada del cuerpo de Nahual, sin luz divina, sin manchas de sangre, una persona común y corriente que parecía normal y no podía ser más normal. Nahual se miró las manos, luego su mirada se posó en el rey, su tono recuperó la compostura y preguntó. ¿Sabes lo que estás haciendo? La expresión del rey era seria, frunciendo el ceño y mirando fijamente el alma flotante de Nahual, su cuerpo brillaba con magia defensiva dorada y mantenía su imagen de mago supremo con una mano detrás de su espalda. Y respondió. Por supuesto que lo sé, lo soy. Salvando este mundo. No, Nahual sacudió la cabeza y miró su cuerpo brillante frente a él, y dijo con una expresión complicada. Absorbí demasiada energía del cubo de rubí cósmico, y disparaste mi alma, y también hizo que yo ya no estuviera bajo mi control. ¿Qué dijiste? El rey se sorprendió y giró la cabeza para mirar el deslumbrante cuerpo de Nahual, la energía que escapaba de todo su cuerpo erosionó las cadenas, de modo que las cadenas envueltas alrededor de su cuerpo ya no se volvieron fuertes, si así fuera. No es por el hecho de que ahora no había alma en ese cuerpo, de lo contrario Nahual podría liberarse fácilmente de las cadenas de esta fuerza. La energía en el cuerpo de Nahual hizo temblar el corazón de Wang, levantó la mano y saludó, y un portal voló hacia el cuerpo de Nahual, pero antes de que pudiera acercarse a Nahual, fue despedazado por la energía cada vez más incontrolable en su cuerpo. Estar de Nahual sonrió, sin la mirada asesina de hace un momento, y dijo suavemente. Vamos, si no os vais, ninguno de vosotros podrá salir. Apretando los dientes y observando cuidadosamente el cuerpo de Nahual, que brillaba por todo su cuerpo, Mordo soltó la cadena de hierro que tenía en la mano, se acercó y dijo. Mago supremo, toma una decisión. Con la energía contenida en su cuerpo, las consecuencias de una explosión son inimaginables. ¿Qué, quieres decir que va a explotar? Steve frunció el ceño y no pudo evitar preguntar. La gente de S.H.I.E.L.D. no son magos, no pueden escuchar las conversaciones de los espíritus y solo Tyler usa el sistema para saber lo que están diciendo. Así es Wang barrió a la gente en el escudo, respondió la pregunta de Steve de manera superficial, y luego levantó la mano y saludó, un portal pasó como un relámpago, atrapando a todos estos héroes que estaban en el camino. Nahual. Tu nombre es Nahual, cierto, si te envío de regreso, aún podrás controlar tu cuerpo. Al observar los inquietos patrones mágicos que palpitaban en su cuerpo y las gotas de sangre que brotaban de su piel, Nahual suspiró, sacudió la cabeza y dijo. Solo puedo posponerlo, la muerte se ha convertido en mi conclusión inevitable. Bueno. Ahora que se había tomado la decisión, el rey no dudó y, con un gesto de la mano, devolvió el alma de Nahual a su cuerpo. Sintiendo la energía en su cuerpo, que estaba a punto de explotar, los ojos de Nahual se calmaron, y en lugar de la locura y la ira que tenía antes, simplemente miró hacia el suelo bajo sus pies. Wang miró las ciudades circundantes y le preguntó a Nahual. ¿Cuánto tiempo podrás aguantar? Todavía hay innumerables personas inocentes aquí que necesitan ser rescatadas, al escuchar esto. Los ojos de Nahual inmediatamente se volvieron fríos y todo su cuerpo se iluminó, mirando a Wang Dao. Lo que quiero hacer, nadie puede detenerlo. A menos que me mate. Eres un poco extremo, Wang quiso disuadir, pero fue interrumpido por Nahual levantando la mano. No hace falta decir que ya he tomado una decisión, no me obligues a dejarte aquí. Te dejo ir, porque todavía tengo algo de amistad con el antiguo mago. Dijo Nahual con cara fría. Está bien Wang tenía una expresión seria, inclinó la cabeza, puso una mano detrás de su espalda, mantuvo su comportamiento de mago supremo y dijo con una expresión fría. En realidad, creo. Antes de terminar de hablar. El cuerpo de Nahual brilló intensamente, brillando en el rostro sorprendido de Wang, rápidamente agitó su mano para abrir varios portales y giró la cabeza para ver a Tyler todavía de pie junto a él con curiosidad. Los ojos del rey se abrieron. ¿Por qué sigues aquí? Tyler. ¿Por qué no me enviaste lejos ahora? Nahual se burló, y una esquiva voló hacia el monumento a Lincoln, y con un gesto de su mano, arrojó el andamio que estaba siendo reparado y la estatua de piedra restante de Lincoln volando, y toda la persona aterrizó y se sentó en la enorme silla de piedra. Al final de su vida, la enorme figura de Nahual reapareció en todos los rincones del continente americano, miró hacia la tierra donde una vez estuvo y dijo gentilmente a toda la gente. No no me extrañes, después de que me vaya, todos ustedes serán mis. En Washington, una onda de choque azul claro surgió violentamente del cuerpo de Nahual, y las ciudades y los vehículos barridos por la onda de choque fueron directamente cortados en pedazos, e innumerables personas en la ciudad vieron una luz azul brillante en el monumento a Lincoln y luego comenzaron a extenderse. A una velocidad visible a simple vista. Enormes cantidades de energía barrieron la tierra, los vehículos, las calles, y luego lo destrozaron todo y lo convirtieron en polvo. El edificio se convirtió en humo y polvo por el impacto, y los seres humanos se convirtieron en espuma de carne por la energía, con el monumento a Lincoln como centro, todos los edificios altos se derrumbaron hacia afuera y la tierra se hundió, toda la vida era vulnerable y vulnerable. En este momento, incluso las nupes oscuras en el cielo fueron destrozadas por un gran agujero, e incluso la luz del sol que brillaba fue distorsionada por la enorme energía. Fue como si hubiera llegado el fin del mundo, y la onda expansiva se extendió, e innumerables personas desaparecieron en este mundo para siempre antes de que tuvieran tiempo de exclamar, incluso los estadounidenses que estaban a un estado de distancia sintieron el shock. La energía se disitó, centrándose en Washington, que fue arrojado a un cráter enorme, liso y redondeado, y la explosión terminó, porque Washington era una ciudad costera, por lo que el mar hizo rodar barcos y buques de guerra hacia el cráter. Nick, que recibió la noticia lo antes posible, golpeó la mesa con el puño. Florida, los Vengadores también recibieron la noticia, escuchando que todo Washington fue destruido, la cara de Steve estaba muy fea, al igual que el Capitán Carter, esta vez no salvaron a nadie. Tyler encendió el sistema y luego toda la persona quedó un poco atónita. Entonces, Nahual y Washington fueron destruidos en esta explosión, ¿verdad? Stark, quien recibió la noticia, le preguntó a Wan con los labios secos. El rey desdobló el círculo mágico con ambas manos, frunció el ceño y respondió. Nosotros los magos tenemos un viejo dicho, es decir, la mejor manera de levantar la maldición es matar al mago que la lanza, y los indios que creen en el Nahual todavía están allí. Fortalecido, ¿cómo puede ser tan fácil matar como un dios? ¿Qué? Abominación dio un paso adelante, abrió mucho los ojos y preguntó. Esta MT no está muerta. Egem está muerto como bibliotecario, he leído innumerables libros antiguos, y la forma de matar a Nahual, un dios, es extinguir por completo la fe en él después de su muerte, pero cuanto más devotos son los creyentes, más fuertes son. Y más su muerte puede estimular la resurrección de los dioses. El rey enderezó la espalda y miró a la multitud. Entonces, te aconsejo que no tengas malas intenciones, si en circunstancias normales, Nahual tardará al menos cientos de años en despertar nuevamente, y si ya haces algo, ¿será difícil decirlo? Dijo, mirando a todos los presentes con una mirada de advertencia. En respuesta, Taylor inmediatamente levantó la mano y expresó una opinión diferente. Recuerdo que Kamaktaj tiene un grupo para olvidar la magia, si todos olvidan a este dios, entonces nadie cree en él. Los ojos del rey se abrieron como platos, lo sabes. Se apresuró a decir enojado, deja a un lado tus pensamientos arrogantes e ignorantes. Este tipo de magia no debe usarse a voluntad, y si no tienes cuidado, causará confusión en todo el universo. No en realidad quiero preguntar, ¿puede esta magia hacer que todo el universo olvide quién es Dormammu o Thanos? Los ojos de Taylor se iluminaron y miró expectante a Wang. Lo he dicho todo. Esta magia es muy peligrosa, y si se usa, definitivamente traerá un desastre aún mayor. Dijo Wang Chan con la cara roja. Taylor extendió las manos con indiferencia y dijo. Solo lo pienso, si un día Thanos se despierta y descubre que todos sus subordinados ya no lo conocen, toma armas y le grita que lo mate y lo expulse de la oscuridad. Ejército, debe ser muy interesante. Tú. Espera, Wang miró a Taylor frente a él con una expresión de asombro, y no pudo evitar fruncir el ceño y dijo. Tú, eres un humano de otro mundo. ¿Qué? Los magos de Kamak-Taj inmediatamente se quedaron quietos y adoptaron una postura defensiva contra Taylor, con sus manos iluminadas en un momento. Steve, cuyo rostro estaba lleno de tristeza, dio un paso adelante y lo disuadió. Compañeros magos, no hagan ningún movimiento contra él, Taylor, es un buen hombre. Con una sonrisa alegre en su rostro, Taylor abrió las manos para mostrar que no era una amenaza y dijo. Mago supremo, en realidad soy una persona inocente que pasa por aquí y no creo haber representado ninguna amenaza para la estabilidad de este mundo. No depende de usted decidir si existe una amenaza o no. Respondió Wang Engmei, y luego golpeó el pecho de Taylor con la palma. El cuerpo de Taylor se derrumbó hacia atrás, pero su alma quedó directamente fuera de combate. Lo que es diferente. El alma de Taylor florece con un tenue brillo de arcoiris. Nota. Los arcoiris no tienen negro. Nuevamente. La bandera del arcoiris representa el movimiento LGBT en los Estados Unidos. Nuevamente. LGBT se refiere a lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, que es un acrónimo de cuatro categorías de personas. Nuevamente. Taylor no es uno de los anteriores. Puso una mano detrás de su espalda y dijo con una expresión seria. No te preocupes, no te haremos daño, pero como mago supremo, usaré magia. Para traerte de regreso a tu mundo original. El alma de Taylor flotó en el aire, felizmente experimentando la novedad, giró su cuerpo e hizo la abrazada de espalda, al escuchar las palabras de Wan, Taylor sonrió y dijo. Estoy realmente aliviado, pero, creo que podrías tener un pequeño problema. Al decir eso, Taylor usó su pulgar e índice para indicar que el problema era realmente pequeño, pequeño. Taylor, que se había derrumbado. Hacia atrás, se enderezó, abrió los ojos con calma y miró fríamente al rey y a los otros magos. ¿Cómo podría ser? El rey miró el alma flotante de Taylor, y luego a Taylor, cuyos ojos estaban fríos y no pudo evitar tragar saliva, bastardo. Este movimiento nunca antes había sido un accidente. Taylor dio un paso adelante y los magos vigilantes inmediatamente arrojaron la cadena mágica desde la palma de sus manos, y con sólo unos simples giros, Taylor se paró frente al rey a través de la cadena mágica con precisión y le dio una palmada en el pecho al rey con dos palmas consecutivas.